Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba nofm-radio arroba playlist nofm por si quieren checar toda la música que estamos programando y facebook nofm-radio, también las pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas, pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su No FM de confianza, es jueves, jueves de invasiones ¿Cómo estás Gaby? Hola, buen día gorilas, ¿bien y tú? Bien, bien, todo tranquilo, todo a gusto, dormí muy bien ¿Sí? Dormí súper profundamente Yo también ¿Sí? Sí, nunca subestimes el poder de una almohada Sin duda alguna Sí No, 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 es contundente, siempre Yo ya redescubrí el poder de la almohada entre las rodillas Es grande, ¿verdad? Es grande Es grande ¿Sabes a mí en qué medida me complementa? ¿En cuál? Que soy muy, hace ritmo enemigo del calor de noche Ajá Entonces, pero me gusta dormir así como feto Contenido Contenido Pero el problema ahí es que las piernas juntas, pues pueden generar mucho calor Ajá O por lo menos un calor que a mí no me funciona para dormir Entonces una pierna, una almohada entre las piernas siempre puede llegar a ser el remedio idóneo y delicioso Yo que tengo las piernas chuecas, las famosísimas piernas en X, son muy alivianadoras la almohada en las rodillas ¿Piernas en X? ¿Qué es eso? Sí, que tengo el choca de las rodillas, entonces mis rodillas se juntan, pero mis tobillos no Ah, ok Entonces alivian a la almohada entre las rodillas ¡Qué loco! Sí ¿Y duele eso? ¿Qué? ¿Qué acabas de describir? Sí Bueno, no así de ¡ah! todo el tiempo Ajá Pero, pues es una malformación, pues Ok, ¿y usaste esos fierritos que usaban los niños antes? No ¿Para enderezar? ¿Tendrías que haberlos usado? No, creo que no ¿No? No Es, así eres Así estoy Así eres, así te aceptas, así te amas Pues sí Así es, muy bien Decía mi bisabuela, cochinas patas no nos salieron buenas Así son las cosas Así son las cosas ¿Cómo estás mi querido Ana Cristian? Muy bien, buenos días ¿Cómo está tu mañana? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal dormiste? Dormí muy mal ¿Dormiste muy mal? Sí Es uno de tus rollos, ¿no? Pero es normal, ¿no? ¿No quieres probar una almohada entre las rodillas? No puedo, lo he intentado ¿No? ¿Tampoco? No, lo que yo tengo es que tengo que doblar las sábanas de abajo Hacerlas como taquito ¿Taquito? Sí, 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 para que mis pies estén más alto que el resto de mi cuerpo Ah Porque sufro mucho de dolores de piernas, entonces tengo que ¿Dolores de piernas? ¿A qué te refieres cuando hablas de dolores de piernas? Me duelen todas las piernas en especial Me duelen todas las piernas Todas las múltiples piernas que tengo, en especial los de los tobillos para abajo Los pies no los soporto en las noches Entonces tengo que doblarlos y eso aminora el dolor ¿Los pies, Fernández? Sí, me duelen mucho De hecho, no sé qué tenga Igual tengo algún problema, no sé Pero me duelen mucho las, como las uniones Ajá Me duelen las muñecas Las articulaciones Las muñecas, los tobillos Y ya ves la cintura Ah, caray La cadera Mala postura Probablemente ¿Será mala postura? Sí ¿Sí? Sí Yo tengo un amigo que tiene algo llamado bursitis Bursitis, suena algo turco Te imaginas, sí De noche baila, saca una cimitarra, etc Se pone un fest Se pone un fest No, no, no Es una cosa rarísima Que es vía diferentes complicaciones Que con mi amigo, según yo, son muy mentales Pero sí desembocan en dolores muy intensos Se le inflama a lo largo y ancho del cuerpo A veces en algunas zonas, a veces en otras Algo llamado las bursas Bursas Son una... Bursa en latín es bolsa Que son unas como... Bolsas Unos colchoncitos Ajá Entre los huesos Y entre las articulaciones Como tendones No, no, no Son como... Impiden como el roce... Ah, pero es que... Como amortiguadores Ajá, como amortiguadores, exactamente Se le inflaman los amortiguadores Y sufren de muchos dolores también Pues tal vez sea algo parecido Tal vez, quién sabe Sí, es el fascinante mundo de la anatomía Pero entonces no te duelen los pies tal cual Sino los tobillos Sí, los tobillos me duelen muchísimo Y... En sí tengo muchos malestares muy raros ¿Como cuáles? Muchos achaques ¿Como cuáles, Nader? Pues, por ejemplo... Tengo muchas alergias ¿Muchas alergias? Ajá Eh... No tantas alergias Respiro muy mal Nunca... Desde que era pequeño No recuerdo haber respirado Por ambas fosas nasales Ok Siempre tengo tapada una fosa nasal Perdón que me ría No, no te preocupes Te ríes de mis discapacidades No, está bien... No, tranquilo, Nader Ya lo vas a llevar para ese lado Qué injusto Me parece muy incorrecto de tu parte ¿Qué más sufro? Eh... Bueno, sufro de... Sufro del corazón Sufro de... ¿Sufres del corazón? No, 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 no No, o sea... Por el mundo ¿Qué sabes, Nader? Me afecta el mundo Tienes ojos muy bonitos Ay, muchas gracias Entonces, seguramente Eh... Pues hubo ahí algún tipo de balanza Cósmica intergaláctica Que le dijeron Él va a tener ojos muy bellos Ahorita es que no puedo dejar de ver tu playera Perdón ¿Por qué? Dice Drunk One Según yo es como de Dr. Seuss, ¿no? No, me la... Es de esas típicas camisetas Fui de viaje a un lugar muy chingón Lleno de cultura Y de lugares apreciables Y... Pues envidiables Pero como ya no me caes tan bien Pues toma esta camiseta Tipo, fui a Acapulco y me trajeron esta pinche camiseta Ajá, pero de Acapulco la recibes gustoso, ¿no? Sí, sí, sí Porque, pues... ¿Qué te van a traer de Acapulco? De todos lados la recibes gustoso, ¿no? No, forzadamente, Gaby No, no creo Los dulces de tamarindo ¿Los dulces de tamarindo? No, no sé De Acapulco Es que no soy tan dulcero, Nader Ah, ok, ok La verdad, no es mi... ¿Es tabú el dulce? No, para nada No, 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 no Bajo ninguna circunstancia Simplemente no No es algo que yo anhele Anhele ni disfrute prolongadamente O sea, una probadita de dulce, o sea, una probadita de dulce, algo así, sí puedo decir, wow ¿Prefieres lo salado? Mucho Mucho Yo también Muchísimo Mucho, mucho Sí, muchísimo Pero, o sea, por ejemplo, Gaby Si el Chocolatito Oaxaqueño fuera a Nueva Orleans, que es de donde es esta camiseta Ajá Y solo te trajera esta camiseta Ah, silencio, silencio rabioso No, ¿cuál es silencio rabioso? Es que, o sea, a mí sí me gustan mucho los regalos, sean los que sean No, Gaby, solo estás tratando de demostrar que eres mejor persona que yo Todo el mundo ya lo sabe Soy mejor persona que tú, no necesito demostrarlo Pero si es de Dr. Seuss, tu playera Dr. Seuss es el que inventó Grinch y todo eso Sí Ajá Y hay unas personas que se llaman Thing One y Thing Two Y traen, es idéntico, pero aquí dice Drunk One y Drunk Two Hebrío Uno y Hebrío Dos ¿Esa es la tipografía? Sí Ajá Ya ves, ya sé si ya te sentiste más especial Igual tiene un valor Profundo Ah, eso cuando se hace el show esto en la Borleance de excesos y sexuales que te ponen collares y esas cosas El... Carnaval, como un carnaval, ¿no? El Mardi Gras El Mardi Gras Exactamente Ah, mira, no había cachado nunca ese pequeño giro simpatiquillo Me gusta mucho tu playera, te ves muy bien, el verde te sienta muy bien Ah, mira, ya ves, ya ves No lo había pensado Muchas gracias, Nader, muchas gracias Esa persona que te trajo esa playera, no te trajo esa playera, te trajo un halago de Christian Nader No lo pensaste tú en ese momento Te trajo un sentimiento Sí, eres mejor perdura que yo, Gabi, ya Lo lograste Al doble Lo cual les implica Implica muchísimo talento, ustedes no lo vieron, mis queridos gorilas Pero acabamos de ser testigos de un ejercicio de lenguaje profundo y maravilloso Mi querido Nader, hoy vamos a dar un paseo por el mundo Cuéntanos, no entremos en materia tal cual, sino más bien cuéntanos un poquito cómo va a estar el programa De qué vamos a hablar Bueno, es que lo que pasa es que hace como tres semanas Leí un... ya ves que ahorita está la fiebre por las elecciones y el futuro de México, ¿no? Claro Es lo único que se habla en... ¿Por qué lo dices con tanta malicia, Nader? La fiebre Por el futuro de México Como si estuviéramos hablando de tazos, mi querido Nader ¿Tazos? ¿Tazos? ¿No te acuerdas de los tazos? Sí, sí, sí Hubo fiebre de los tazos Sí, justo, y de los pepsilindros Y de los pepsilindros Que cambiaban de color Exacto Los vasos de Michael Jackson Híjole, muy importante todo Bueno, estaba leyendo en Twitter Que hay gente ya muy consternada, muy preocupada por el futuro de México Y algunos, ¿sabes? Se dividen en dos facciones principalmente Todos los que están en contra de López Obrador Y los que van a votar a favor de él Pero de vez en cuando emergen otros personajes Raros, extraños, atípicos Ajá Y salió uno que proponía Lo mejor que puede ser México Bueno, concretamente Supongo que se refería a la zona en la que él vivía Es separarnos de México Del país Y creo que este personaje vive en el norte del país Concretamente, creo que en la zona de Coahuila Ajá O Nuevo León Y lo que pasa, recordé Que esto no es nuevo En el siglo antepasado En el 19 En la década de los cuarentas Hubo varias como separaciones Salidas de varios territorios del país Para crear sus propios países Ok Entonces se creó, por ejemplo, la República del Río Grande La República del Río Grande comprendía parte de Texas Que todavía era nuestra Ajá Tamaulipas Coahuila Nuevo León También Entonces tenían como su República separada Tienen ánimos separatistas Y creo que todavía queda uno que otro personaje Que opta por esto Sin embargo son raros, ¿no? Y no es el único caso de México También está el caso, por ejemplo, Yucateco Ajá De la República de Yucatán Y el de Chiapas, ¿no? Y el de Chiapas La famosa nación del Soconusco Que de hecho Chiapas No es nuestra en sí Bueno En este momento ya está mexicanizada, ¿no? Chiapas no es ni de Dios, maestro Pero Es el posh Empezó siendo de Guatemala Territorio guatemalteco Claro Y México se le arrebató ese territorio Al igual que Guatemala Le arrebató un territorio a Honduras Y eso seguramente nos vamos hacia el sur Y cada país le arrebata un territorio a otro Entonces, por supuesto, al mismo tiempo en Chiapas Por ejemplo Ahorita que citamos el caso Pues hay zonas autónomas del zapatismo, ¿no? Al igual que en Michoacán, por ejemplo, está Cherán Entonces Justamente Pensé Pues hay que hablar de esto, ¿no? Es interesante Y más porque En los últimos años ha habido Procesos como Atípicos Que durante el siglo XX Quedaron como más o menos Ocultos Recordemos que Hace 2008 Gracias a la Unión Europea Y a la OTAN Y a Estados Unidos Le otorgan la independencia a Kosovo Ajá Que Kosovo A pesar de que hay una alta mayoría musulmana Pues Perteneció a Serbia históricamente Y a la ex Yugoslavia también, ¿no? Entonces Cuando hicieron esto Los Los eurooccidentales No pensaron en que Estaban abriendo la caja de Pandora Ajá Por si tú le otorgas la independencia A un país como Kosovo Todos los países cercanos Van a buscar independencia, ¿no? Claro Entonces, ¿qué pasa? Pues Vemos cómo están las cosas en Cataluña Cómo han estado en Escocia Y en muchas otras partes de Europa Y del resto del mundo, ¿no? Entonces justamente pensé hablar de Hablar de esto, ¿no? Del separatismo a nivel mundial Y que no es un fenómeno No es un fenómeno actual Tiene muchos años Décadas, siglos Por países que A partir, digamos, de la Yo le llamo la fiesta nacionalista Ajá Que hubo a mediados del 19 Países que no lograron, digamos Crear un estado-nación Y están encerrados en otros estados A partir de una mayoría Lingüística, étnica, religiosa Y no pueden tener su propia Representación a nivel mundial, ¿no? Y bueno, justo hoy Que se oficializa La disolución De ETA Ah, justo Hoy Después de décadas De De una lucha Uno No 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 Podría decir que En ciertas cosas Está a favor Y ciertas cosas En contra de ETA Pero bueno Pasa a otra fase El proceso Independentista Vasco Si es que logran Hacer la independencia, ¿no? Pues es raro el comunicado Porque justamente dicen Así como Ya lo habían anunciado Eh, eh Lo anunciaron Anunciaron el desarme El año pasado Y Se dio a conocer ahora La carta de Terminación De todas sus actividades Tanto políticas Como Eh Armadas Se disuelven Todas las estructuras Y se termina Toda la actividad Política De ETA Así Dijeron Todos los miembros Exmiembros Y líderes Y demás Eh Seguirán Luchando por la causa De manera Individual Y por otros caminos Pero Pero ETA Tal cual Se disuelven Después Trataron de Mandaron otro comunicado Y estaban como Pues Tratando de matizar Un poco el asunto Porque primero Hablaron de disolución Y Después hablaron De desmovilización Ajá Que es algo parecido A lo que dijeron Las FARC En Colombia Pero ahora Estaban presionados Y como Ah no Dijeron disolución Ahora se disuelven Entonces Ya se supone Que Hoy fue el acto Oficial En que ETA Se disuelve Ahí está Y bueno Quedan muchos grupos Por cierto En España Bueno No sé si quedan Tantos Pero está el recuerdo De muchos grupos De resistencia Antifranquista Y separatista Incluyendo Por ejemplo El grapo El grapo El grapo Si no lo conozco Bueno Son grupos No hay una bebida Que se llama la grapa Grapa Abinakia Bueno No tiene nada que ver Con bebidas alcohólicas Pero si justamente ETA era como El máximo símbolo Durante muchos años Del El separatismo Y el autonomismo Vasco Ajá Y ya Se pasa a otra fase Totalmente De la historia De las vascongadas De Euskal Herria Ahí está Pues entonces Mi querido Nader Hoy vamos a hacer Un paseo Turístico Por Todas estas naciones Que no existen En esa aerolínea De la imaginación Suban Aerolíneas Invasiones Esta mañana Porque daremos Un paseo Por todo el mundo Buscando Y aterrizando Tratando de aterrizar En Países y naciones Inexistentes No reconocidos O Unos francamente Muy cotorroso En un episodio más De su plaza Sésamo Malvibroso Exactamente En un episodio más De su plaza Sésamo Malvibroso En estas invasiones De su jueves Aquí en Buendía Gorilas Regresamos en un segundo Vámonos con música Por cierto Anuncio importante Los señores de Monstruos del Mañana Ya estrenaron su disco Se llama Tekken Y este es El último sencillo De ese mismo material Se llama Cienfuegos Cálenlo No FM Todo menos miedo Sean todos bienvenidos A Agencias Imaginarias Buen día Gorilas ¿Cómo estás mi querido Nader? Muy bien Ansioso por viajar Por el mundo Ahí está ¿Cómo? No Nader Más entusiasmo Eres el secretario De turismo De esta ración Gorila En un charter Exactamente Y hoy Señores y señores En este bólido Espacial Mágico Místico Invisible Y musical Iremos Iremos dando saltos Por el mundo Para ir a conocer Extraños Exóticos Lejanos E indignantes O de historias Indignantes Territorios Para ir conociendo Banderas Que no están forzosamente En las enciclopedias Pasaportes Que no son recibidos En ningún lado Dinero Que no vale Más que en algunas calles Y en algunos barrios Vamos a dar un viaje Por las naciones Inexistentes Y no reconocidas Del mundo Y nos quedamos En la semana pasada Justamente Hablamos de Canadá Canadá Y empezamos en Quebec Quebec Que durante muchos años Ha luchado Por separarse De Canadá De la Canadá Anglófona Vamos a empezar Nuestro recorrido En Canadá Entonces En Canadá Sí Justo donde nos quedamos Mira fíjate No me imagino Pensé que íbamos A irnos siempre Por territorios O de piel muy oscura O de ojo muy rasgado No te creas Vas a ver muchas sorpresas Qué emocionante Capitán Nader Estoy verdaderamente Emocionado De conocer Todos estos lugares Será súper divertido Benjamín Le faltó Al Capitán Nader Le faltó No seas racista Benjamín Qué es racismo Capitán Nader Naciones desconocidas Hay de todos los colores Vamos muchachos Vamos a divertirnos Bueno comenzamos entonces En Quebec Quebec Entonces el partido Quebecoá Que es digamos Como la facción política Que busca la independencia De Quebec Hasta la fecha Y previamente Había un grupo armado Por ejemplo Que se dedicaba Por ejemplo A secuestrar A amedrentar A asaltar bancos Que era el Frente Nacional Para la Diversión De Quebec Que en los 60's Y 70's Secuestraron A bastantes políticos E incluso mataron A unos cuantos Entonces Es raro Para un país Por ejemplo Como lo vemos Nosotros hoy en día Como Canadá Una superpotencia Que tiene intereses De saqueo en México Y en otras naciones De Latinoamérica Que haya problemas De esta índole Internos Y recordemos Que no son los únicos También por ejemplo Los Cree Los Moho Y otras tribus Pueblos originarios De First Nations Buscaban independizarse De Ottawa Del gobierno de Ottawa Y en parte A esto hay que sumarle Otro factor Que por ejemplo Es el religioso Que queda como En un segundo plano Nunca he escuchado Así como Detenciones religiosas En esa zona Fíjate Digamos que Los angloparlantes Los que vienen En Ontario Y hacia el oeste Por lo general Son anglicanos O protestantes Ah mira Mientras En el caso de Quebec Los quebecoá Muchos Son católicos Que Por ejemplo Cuando llegan Los primeros Digamos Misioneros Y los primeros Colonos Franceses A Canadá Apenas El protestantismo Estaba pegando En Francia Todavía no Todavía no había Tanto furor Furor protestante Entonces En su mayoría Son católicos Y el catolicismo Se queda afianzado En Quebec Entonces Está dividido En Digamos Los anglo Los francoparlantes Son católicos Los angloparlantes Son católicos No Perdón Los francoparlantes Los francoparlantes Y los angloparlantes Son los Más que nada Protestantes Igual en esta época Ya está un poco más Ya no es tan Estático esto Pero sin embargo Se nota esa gran diferencia Además La población De habla francés Es mucho más Europeizada Que el resto De Canadá El resto De Canadá Es mucho más Vinculado A Estados Unidos A pesar de que Tienen cierto contacto Y pertenecen A la Commonwealth Del Imperio Británico Entonces Esto Y si esto Ocurre en Canadá Vamos a ver Que más ocurre En el continente En el continente Americano Concretamente En Latinoamérica Tal vez no pase Tanto De un grupo De un grupo Separatista Probablemente En Bolivia En Bolivia En Santa Cruz De la Sierra Por ejemplo Que esa zona Digamos Es la zona Una de las zonas Más industrializadas De Bolivia Y con una población Indígena No tan alta Como otros lugares Entonces Desde hace muchas décadas Han buscado como Pues sí Separarse de Bolivia Y en los últimos años ¿Ya viajamos? Ya ya viajamos Me super perdí Entonces A ver Entonces Dame un segundo Empezamos en Quebec ¿No? Hay ahí Ha habido intentos Y es una Nación constituida Básicamente por La población europea En un primer momento Por británicos Y por franceses ¿Ellos son los que se quieren separar? Los franceses En Quebec La parte francesa Junto a los pueblos originarios Sí, pero los pueblos originarios Son otro proyecto Sería otro barrio Otro barrio totalmente Ok Y a menudo queda muy silenciado Por las aspiraciones Independentistas de Quebec ¿Y estas naciones tienen nombre? Sí Los Cree Los Mohawk No, no, no Bueno, sí Sí, son naciones La Nación Cree Pero Es que ¿Cómo le ponemos? Para que Para ir haciendo una lista Para todos nuestros queridísimos Amigos Que nos están acompañando esta mañana A viajar por el mundo El itinerario de viaje Ajá Entonces podríamos empezar por Tal cual Quebec Es un Es un país ¿No? O trataría de ser un país Sí, trataría de ser un país ¿Se llamaría Quebec? ¿Tú dirías? Quebec, sí Totalmente Está Quebec Queridos amigos Primer paso en este viaje Y después Pues damos un saltito muy corto A las naciones Ya de habla De habla Digamos latina Portuguesas Y Pero ¿Y los pueblos originarios? ¿O ellos estarían dentro de Quebec? Es que el problema Es que los pueblos originarios También tienen sus Digamos Sus proyectos de independencia Ajá Pero chocan con los Proyectos de independencia de Quebec Estaría cagadísimo Así como ¡Ey! Nos independizamos Y demás Los invitamos a retirarse amigos Ustedes son gente Siempre muy problemática Son indeseables Así como Pero hemos ganado tantas cosas Sí, pero las ganaron en Canadá Esto es Quebec Bienvenidos Comenzamos de cero Pues diga Es algo muy parecido A lo que mencionas Ah, no Bueno Sí, sí, sí Acuérdate del caso Ese que mencionamos La semana pasada de OCA Sí, claro Entonces Donde murió un triste Y desamparado Campo de golf Justo Entonces Siempre los proyectos Por lo menos indígenas Van a estar digamos Sepultados Por los proyectos De independencia Digamos De ascendencia europea Va a ocurrir Va a ocurrir lo mismo En Australia Por ejemplo Australia busca Su separación De la corona británica Pero también están Los proyectos De independencia De origen Pero bueno Quedan relegados En un segundo plano Y algo parecido Y algo parecido ocurre En los países latinoamericanos Ok Ahora saltamos Amigos Saltamos Saltemos Suban a esta nave Invisible con nosotros Y viajemos al sur Rumbo a Bolivia Vamos Primero Vámonos un poco más al norte Antes de llegar Hasta el cono sur Yo diría que por ejemplo El ejemplo más emblemático Sin duda Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Que ya es prácticamente No es todavía Un estado estadounidense Ni lo será Ni lo será Pero sin embargo Hay mucha gente Hay más gente que pide Convertirse en un estado estadounidense Claro Que los que piden ser independientes Esto Sorprende Pero bueno También hay que ver Entre comillas Los beneficios que tendrían Los puertorriqueños Que supongo Creo que hay más puertorriqueños Viviendo en Estados Unidos En el territorio continental Que en la misma isla No lo sé Suena un dato aventurero Pero Claucible Porque Si uno le da una vueltecita A la historia Por lo menos De Manhattan Pues es muy amamadora La cantidad En el estado de Nueva York Y todo esto Entonces Puerto Rico Es una zona Que aún busca independencia Un grupo más reducido Y recordemos Que Puerto Rico Es Es de los primeros territorios Poblados por europeos En todo el continente Está en las Antillas Las Antillas mayores Entonces Puerto Rico Podría ser un país Bueno Podría convertirse En un país En las próximas décadas Aunque yo lo dudo mucho Yo creo que van a acabar Incorporándose a la Unión Estadounidense Pues No se van a No creo que se incorporen Por la deuda brutal Pues es que para incorporarse Los tienen que querer ¿No? Es como Como el gran drama De Twitter Que todo el mundo utiliza Para ganar likes Para hablar de sus crushes Puerto Rico Tiene un crush muy grande Se llama Estados Unidos Pero Ni está Washington Tener el crush Pero Estados Unidos No, forzadamente Tiene un crush Muy intenso Con Puerto Rico Lo tiene frenzoneado Lo tiene frenzoneado A Puerto Rico Exactamente O sea, no le dicen que no Pero La peor frenzone De la historia De la humanidad El caso De Estados Unidos Y Puerto Rico Lico Puerto Rico Entonces Algo parecido Iba a pasar con Cuba A principios del siglo Que podía haber sido Incorporado A Estados Unidos Absorbido Después de que Los gringos Se la ganan en España En la guerra Hispano-Estadounidense Pero bueno No se logró Ya sabemos la historia De Cuba Pero en Puerto Rico Es un caso totalmente Antagónico al cubano ¿No? Ocurrió todo lo contrario Claro Entonces Bueno Esto es un ejemplo raro Pero puede ocurrir Ahora vámonos al sur Ahora sí Pasamos por Quebec Viajamos a Puerto Rico Nos bronceamos en las Lico Con Lico Puerto Rico Ok Lico Así le vamos a decir Puerto Rico Ahí está Así se llamaría Esa nación independiente Si en algún momento existiera República de Puerto Rico República de Lico Y Ahora sí Tomemos esta nave Invisible Rumbo a Al cono sur Al cono sur Por ejemplo Hablábamos del caso De Santa Cruz de la Sierra Donde la población En sí es muy No es tan distinta Porque por supuesto No es que no hay indígenas Hay pueblos indígenas Hay pueblos aymaras Que migran Inmigrantes laborales Que van a estas zonas Del país Sin embargo Ellos se caracterizan Por ser más europeos Se quieren parecer Digamos a Chile A la cercana Chile Sí, claro Sin embargo Esto surge Se digamos Se vuelve más Todavía más Acérrima La fan independentista A partir del ascenso De Evo Morales ¿Por qué? Pues obviamente Porque es un indígena Y porque esta identidad Supuestamente Europeizante De los De los Creo que se llaman Santacrucinos Sí O serranos Yo conozco Santa Cruz Fíjate ¿Es bonito? No Nada en Bolivia Es bonito Pero Estuvo peor Que el de Porto No, no No es un país bonito Perdón Yo muero de ganas De conocer Bolivia No fue un lugar Que yo disfrutara Pero También estuve enfermo Todo el tiempo O sea No es por eso solamente Tu mal de altura No te hizo Ah, tienes ese problema ¿En la Ciudad de México Tienes eso? Sí No es a Toluca ¿Para qué iba a ir a Toluca? Es peor que La Paz Pero en fin No, es que yo no soy No soy un turista No soy buen turista Para empezar Mi querido Nader Y no soy un turista De paisajes ¿En serio? No soy un turista De ¡Ay, qué bellas montañas! Me gustan las ciudades Y me gusta la vida urbana Entonces Evidentemente Bolivia no tiene mucho Que ofrecer al respecto Esos son Ah, en el aspecto urbano Ajá Ok Sí, o sea No es muy diferente Conocer Tlayacapan Que conocer Santa Cruz, por ejemplo Pero Conocí Santa Cruz Y sí Es espectacular El grado de virulencia Y de tensión Que existe Entre Para quien no nos esté entendiendo Muy bien Cuando escuchamos todos Bolivia Pensamos en las grandes alturas De esa región Y pensamos en La Paz Y pensamos en El Alto Y pensamos en Oruro En todas esas zonas Hay en Bolivia Justamente una parte muy baja Amazónica Sí, justo Que eso es lo que estamos Que es muy ganadera Se produce mucho dinero Esos son los grandes argumentos De independencia De Santa Cruz Digo Habría que hacer aquí Una distinción Que siempre que pensamos En Bolivia En realidad Pensamos en Perú O sea Sí, sí también Todo Bolivia Podría ser un territorio Que ha luchado Por su civilización ¿No? Sí, sí O sea Tiene Ha sido abusado Por todos sus vecinos Saludos a los chilenos Sí, sí Combatió una guerra Bolivia Como tras cinco países Exacto Entonces sí ha sido como Es una nación Muy diversa Con mucha presencia Indígena No es una Una presencia indígena Homogénea Tampoco Es como Como aquí en México O sea No No son Lo mismo Los Por ejemplo Hay pueblos indígenas Que detestan a Evo Morales Porque es una aymara Y no Y hay aymaras También antagónicos Antagónicos Entonces Es muy 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 diverso Que ahí también Podríamos empezar a hablar De países Muy divididos De entrada Que no tienen Uno Sino miles De 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 Procesos De Separación Digamos Porque nunca estuvieron unidos De por sí Sí, sí, sí O sea Ese territorio llamado Bolivia Fue como que lo que quedó En medio de Ah, ok Aquí Un territorio entre Perú, Chile Y ya Ahí quedó Sí, sí, sí Y también está ese modelo Justamente Que es opuesto A lo que estamos hablando Que no busca tanto Tanto La emancipación Y la separación Que es el estado Plurinacional Que es como algo único En el mundo Porque realmente ¿Qué es el estado Plurinacional ¿Qué? Plurinacional Plurinacional de Bolivia Digamos Son muchas naciones La famosa bandera Esta llena de colores Muy bonita Llena de colores Ajá Ok Que está basado justamente En la Pachamama Y todo esto Son digamos Todos los pueblos indígenas Son reconocidos Como naciones ¿No? Ajá El estado nacional Que es el boliviano Claro Pero adentro Hay muchos pueblos Algo por ejemplo En México No existe En México Está Por supuesto La El estado Nación Criollo La república Mexicana En los Estados Unidos Mexicanos Pero no hay una Digamos Una representación Nacional Auténtica De todos los pueblos Originarios Que están encerrados En territorio mexicano Es un caso atípico De Bolivia Bastante digamos Novedoso Para Para El continente americano ¿No? Pero viajemos cerca De Bolivia Vamos Tomemos nuestra nave Espacial Y demos un salto Hacia donde mi querido Nadal Al país que tiene Bueno Al que acusa a Bolivia De tener partes De su costa ¿No? A Chile 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 Vamos a Chile A ver No, no, no Por favor no Bueno Porque no A veces es como De otra lengua ¿No? Sí, sí Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Muy difícil Entonces Vamos a ir a Chile Y vamos a empezar Te sale muy bien Y vamos a empezar No, no Ya basta Pero Pero te sale O sea Déjame te lo reconozco Y también te pido Comprensión Para con la gente De habla hispana Que nos está escuchando En esos momentos Pero sí te sale muy bien El acento Sí, sí, sí Es raro Porque siempre Quería hacer esta pregunta No sé si tengamos Radioescuchas chilenos Probablemente Alguno que otro Sin duda ¿Por qué la mayoría Se llaman Patricio? Siempre me he querido Preguntar eso Tienen un euro nacional Muy importante Sí, ¿verdad? Sí Patricio Patricio Bueno, en el caso de Chile Está el pueblo mapuche Por supuesto Que es como No lo opuesto a Bolivia Pero siempre han buscado La Ya ni siquiera La separación Del estado chileno Le ponemos La nación mapuche La nación mapuche Sino simplemente Como la Que sean Reconocidos Como un pueblo originario Y que sus derechos Sean respetados Y sus tradiciones Sean respetadas Bueno Es su territorio La historia de la nación mapuche Es delirante En muchos sentidos Apasionante Que no nada más hay en Chile Por cierto ¿Mapuches? Sí, también hay un poco En Argentina Ah, mira Pensé que era exclusivamente Del territorio austral chileno No, en las provincias Del norte Bueno, pues La nación mapuche Es de los pueblos De los pocos pueblos Originarios Latinoamericanos Que jamás vivieron Que jamás vivieron Bajo el yugo español Una nación Durísima Durísima Y completamente guerrera Y completamente bélica También muy clara De los límites Y fronteras De su Vasallazgo Y Que jamás vivieron Bajo el yugo Español Y que Ya en el Chile Independiente Fueron Participantes muy activos Por ejemplo De la lucha independiente Pero que Oh Oh sorpresa El hombre El hombre blanco Traicionó Una vez más Y que Hasta la fecha Hasta el día de hoy Viven en una lucha constante Y en una persecución constante En búsqueda No forzosamente De su independencia Sino de su autonomía Como pueblo originario Sí Y es Siempre que Leo algo Del caso mapuche Me recuerda mucho A lo purépecha Por ejemplo Los purépechas En la zona de Michoacán Nunca lograron ser conquistados Por los españoles O sea Nunca hubo como una asimilación Por completo ¿No? Esto se logró paulatinamente Ya en el México independiente Pero los Los purépechas Los purépechas Siempre resistieron ¿No? Entonces son de esos pueblos Raro Para las Para el El horizonte Latinoamericano Que pudieron mantener Digamos Sus Sus tradiciones ¿No? Entonces Vamos a seguir en Chile Pero ya no vamos Vamos a estar a 3500 kilómetros Del territorio Latinoamericano Ok Pero en Chile todavía Ah ya Ya sé Qué bonito juego El tuyo Vamos a ir a Rapa Nui Rapa Nui A ver Rapa Nui es también un caso Muy extraño ¿No? ¿Hay gente todavía ahí? Sí Nos mintieron en la película ¿Acaso? ¿No te acuerdas de la película? Sí, sí, sí Que tenían que buscar unos huevos ¿No? En un desfiladero Algo así Sí, 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 sí Qué raro que te acuerdes de eso en particular Yo la fui a ver al cine La fui a ver al cine ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, mira ¿Yo sabes de qué fui a ver al cine? Que no sé por qué la fui a ver Pero la recuerdo Profundamente Y ahora que estoy muy clavado Con la historia de Irlanda Me acordé que la vi Sí La película de Michael Coddins Ah, la del independentista Sí Es este Liam Neeson Liam Neeson Esa, no sé por qué Mi mamá me llevó a verla Con Julia Roberts incluso Liam Neeson y Julia Roberts Protagonizando La biografía de El padre de la República Irlandesa ¿Es Julia Roberts? Sí Yo me acuerdo de este Liam Neeson nada más Pero bueno Justamente el caso irlandés Es un ejemplo Prototípico para estas Para estas grandes historias ¿No? Porque Recordemos que logran Separar Bueno, emanciparse Del imperio colonial británico En una En una guerra de independencia Brutal Fue atroz Y hasta el momento Parte del solo irlandés Sigue siendo ocupado Por Gran Bretaña En Irlanda del Norte ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Nada más para mencionar Que son de esas extrañas películas Que uno no sabe Por qué fue acabado Yendo al cine Pero que uno recuerda Hasta cierto grado Pero Pero esa podría ser Una buena recomendación La de Rapa Nui La película Sí, Rapa Nui Que es muy triste Porque traen todo este rollo De los árboles ¿Te acuerdas? Si suben un glaciar Sí Que es la Gran Canoa Blanca Sí, la Gran Canoa Blanca Sí Pero debemos de entender Por ¿Qué ocurre con Por ejemplo Los Rapa Nui Nos referimos a la Isla de Pascua Creo que no lo hemos Ni siquiera mencionado También conocido Como la Isla de Pascua La Isla de Pascua Está poblada Creo que se empieza a poblar A partir del año Mil De nuestra era Por pueblos polinesios Ajá Que algún día Tendremos que sumergirnos En ese tema A mí es de los temas Que más me apasionan En la vida Los temas polinesios Los pueblos polinesios Los pueblos polinesios Y cómo es probable Que haya habido Viajes tanto De América A Polinesia Y viceversa Ajá Entre estos pueblos ¿No? Que es probable Que la colonización De América No solamente haya sido Por Beringia Sino también A través de Polinesia Hay un documental Hay un documental De No sé dónde lo vi Yo creo que en Netflix O en YouTube O algo así De un hombre Que trata de probar Que Era plausible Viajar de Perú A las Islas Polinesias En balsas Hechas a mano Ese hombre Se llama Torje Yerdal Ahí está Viajó Hizo Y ya viste ese documental Ya vi el documental En las películas Era una película noruega Que se llama Contiki Porque se llamaba La Embarcación Ah exacto Sí, sí, sí Bueno Lo que hizo este hombre Salió del ¿Cómo se llama el puerto Que está en Lima? El Callao Ajá Salió de Callao Hasta la Polinesia Y lo logró hacer O sea logró viajar Y comprobó Que sí es probable Que haya habido Un poblamiento Tanto de peruanos Rumbo a Polinesia Ajá Como de Viceversa ¿No? Entonces Es una muy buena película Se llama Contiki La pueden buscar Es reciente Es como de 2015 Algo así ¿Verdad? Sí Y es una historia Y también está el documental Porque ellos filmaron Toda esta Toda su travesía Que fue medio trágica Pasaron cosas raras Ajá Entonces Bueno La isla de Pascua Es un territorio Que a pesar de que hay Una población Así De Rapanui Que muchos de ellos Ya viven en Chile Ajá Podemos decir Que los Rapanui Que por cierto Vamos a seguir moviéndonos En la zona polinesia En estos momentos Ajá Vamos a viajar Ya vamos a salir De Digamos Ya pasamos por Rapanui Ajá De la Polinesia americana ¿No? De la Polinesia americana ¿Y de ahí a dónde viajaremos Mi querido Nader? Vamos Tienen que decidir ustedes Ustedes tienen el poder de decisión Esto es como un juego de rol Pueden ir A la A la zona norte De la Polinesia Noreste de la Polinesia Ajá O a la zona Sur Hacia el sur Digamos Hacia el norte Perdón Norte o sur Decían Es más fácil Vamos al sur Para después ir al norte Vamos al sur Bueno Vamos a llegar Voy a tener que leer el nombre Porque cuesta mucho trabajo Aotearoa A Aotearoa Aotearoa Ok Vamos a la tierra De la Gran Nube Blanca Qué bonito ¿No? Hombre Vamos a Nueva Zelanda La gran tierra De la tierra De la Gran Nube Blanca De la Gran Nube Blanca Nueva Zelanda Por supuesto El contacto europeo Se da a partir Primero con holandeses Por eso le ponen New Zealand Ajá Porque bueno Sealand es una provincia holandesa De los Países Bajos Pero bueno Nunca lo colonizan Hasta que llegan posteriormente Los británicos Ajá Y empiezan el proceso De colonización Pero por supuesto En Nueva Zelanda Que es una zona muy Cuando digo polinesia Siempre nos imaginamos Luaus O Tikis ¿No? Pero no O sea La Polinesia Es muy diversa Y es el territorio Gigantesco Colosal Que se esparce Por todo el territorio Pacífico ¿No? Y concretamente Que hay un pueblo Polinesio Muy distinto A todos los demás Ajá Son los maoris Los maoris Los maoris Por ejemplo ¿Han visto el jaca? Los de la famosa jaca Siempre que empieza Un partido Entre los Los all blacks Que es la selección De rugby De Nueva Zelanda Contra otro partido Realizan un ritual Polinesio Que es tanto De guerra Como Tiene otras connotaciones ¿No? Pero los maoris Aún en esta época Buscan Digamos No 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 la No la independencia De Nueva Zelanda Pero si como Mayor Que sean Más valorados Justamente A nivel mundial Porque son herederos De Digamos De De sus ancestros Y siguen existiendo Nueva Zelanda ¿No? Y por lo menos Que quiten esa bandera Es lo mismo Que se pide en Australia ¿No? Que esa bandera Ya se elimine Oye por favor Por cierto Acá en redes El maestro Big Dupont Nos pide la referencia Clara de la película ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? La del viaje De Perú Con Tiki Con Con Tiki Con K K-O-N 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 T-I-K-I Ahí está Ahorita le vamos A pasar Y también está El documental Si les interesa El de este Torje Yerdal Ajá Que es Es muy buen Documental Es este que se llama The Tangaroa Expedition El documental Ajá No sé Supongo que sí Ok Entonces regresando A la tierra De la gran nube blanca Pues sí Nueva Zelanda Es un país Muy Con una fuerte Presencia Indígena No me gusta a mí El término indígena Nunca me ha gustado Porque Me remite mucho A la India Creo que es mejor Los pueblos originarios Creo que suena Mucho más consecuente Con los tiempos Que vivimos Ajá Entonces Los maoríes Justamente buscan La independencia Puse un tuit Hace rato Como introducción A este tema Y puse cuatro banderas Una de ellas Es la maorí Es una roja con negro Muy bonita la bandera Entonces Bueno Los maoríes Son uno de los pueblos Polinesios Que buscan tener No la independencia Bueno Les gustaría Pero no lo van a lograr La independencia De Nueva Zelanda De Nueva Zelanda Ok Pero por lo menos Que sean más Digamos Que la historiografía Y la nación Les reconozca su existencia ¿No? Y más o menos Creo que son el 15% De la población Es holandesa ¿No? Wow De hecho hay un Hay un director Que es mitad maorí Mitad británico judío Muy famoso Que se llama Taka Waitiki Algo así Que ha dirigido últimamente Una película de vampiros Neuzelandesa ¿No la han visto? Ah y también Thor Ah y Thor justo Y Thor Ragnarok Claro Claro Entonces Un genio de la comedia Sí Creo que es el primer El primer Judeo Judeo polinesio Que conozco Judeo polinesio Sí es mitad judío Y mitad Pues ahí está Señores y señores Hay de todo en el mundo Es muy buena esa película De vampiros Sí se llama What we do in that At night Algo así Sí 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 Muy buena Que también participa ahí Este gran ídolo De la comedia también El que es la mitad Del Flight of the Concords El guapo de ellos ¿Qué buscas maestro? Ah El de la bocota Es la única Mi única referencia Sí Si lo ven Van a saber que tiene una bocota Bueno Es una recomendación Que no tiene nada que ver Con la lucha Mauri Por la independencia Pero bueno Es interesante la película Y ahora nos tenemos que dirigir A otra parte de la polinesia Suban al avión Suban todos al avión Entonces ya Hasta ahora Sería la nación Mauri Sí Ah ok De hecho No recuerdo los nombres Pero hay dos nombres Para Recordemos que Nueva Zelanda Son dos islas La isla del sur Y la isla del norte Entonces cada Cada isla Tiene por supuesto Su nombre propio En idioma maurí Una lengua polinesia Pero bueno Y es algo raro Porque ahora que lo pienso Leí una vez Que los vuelos Entre las distintas zonas De Polinesia O sea por ejemplo De viajar de Fiji A no sé A Nueva Zelanda Es extremadamente barato A pesar de las grandes distancias Ah sí Sí Que es muy raro La gente no se puede mover De otra manera Es imposible Claro Pero que es muy barato Entonces bueno Es un dato curioso Entonces viajemos a Hawái Hawái A nuestro hogar Ok Eso significa Hawái Ah ok Yo dije No sé Tenemos que hablar Hawái Hawái y Lua Hawái Y Lua Y Lua Ajá Que desde 1897 Hemos hablado de presidentes Como Jackson Otros Este Por ejemplo Monroe Ajá Presidentes estadounidenses Que han sido digamos Brutales Con el expansionismo ¿No? Y uno de los que Pocas No lo hemos mencionado todavía Es William McKinley Ajá William McKinley Es el que dijo Estados Unidos tiene que conquistar al mundo Casi casi Ajá Entonces por primera vez Estados Unidos Rompe el expansionismo Y sale del territorio continental ¿De qué época es McKinley? Es de finales del siglo XIX Ajá ¿Y qué quieren hacer? Justamente Buscar posesiones En el Pacífico Posesiones que antes Le pertenecieron por ejemplo A la colonia británica Recordemos que Hawái Ya lo hemos mencionado últimamente Cuando hablamos de Rusia Los rusos llegan por primera vez a Hawái O sea En Hawái hay presencia Rusia Rosa primero Luego francesa Recordemos que también los franceses Colonizan gran parte de la Polinesia La Polinesia francesa ¿No? Que el último acto deplorable Que hacen los franceses Fue Explotar armas nucleares En la Polinesia francesa En el atolón de Muroroa Tal vez lo recuerden Entonces En 1897 Estados Unidos Absorbe al territorio hawaiano Y lo convierte en un territorio Y más adelante Ser un estado ¿No? Pero para esto Previamente habían hecho Un golpe de estado En contra de la monarquía Porque hay una monarquía La familia Kamehameha ¿Así se llaman? Mentira ¿En serio? ¿No sabías de dónde venía eso? Ahora lo sabes La dinastía Kamehameha No Estás jugando Con esas cosas no se juega Tenemos grandes 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 Escuchas Generacionales Que te van a decir ¿Por qué utilizas el nombre Del Kamehameha en vano? En serio Creo que ya hemos tenido Una referencia a Dragon Ball Antes Por justamente ¿Cómo se llama? El viaje al oeste ¿No? Ajá Claro Bueno Esta serie de Si no me equivoco No soy tan fan Casa de Kamehameha Sí existe No puede ser Es verdad Mi querido Nader La casa de Kamehameha Digamos que la Esta es una casa Es la casa real Hawaiana Hawaiana Que la es destruida Por los británicos Y los gringos No puede ser Mi querido Nader ¿Qué noticias nos traes Esta mañana? A ver Levante la mano Allá afuera Mis queridos gorilas Arroba no FM Quien bajo radio Que sabía De dónde venía El Kamehameha Oh Dios mío Bueno Actos reivindicatorios Del anime japonés Para todos ustedes Si es que este Decía Akira Toriyama Creo que es el creador De Dragon Ball Como que es una mezcla Muy rara Entre precisamente La mitología china Desde el viaje al oeste Creo que se llama Del rey mono Y todo esto Y la mezcló Con mitología hawaiana Ajá ¿Por qué? Porque desde los cuarentas En la época de la posguerra De la segunda guerra mundial Mucha población japonesa Viaja a vivir a Hawái Retirados Entonces después De los europeos La población más mayoritaria Por encima De los nativos hawaianos Es la japonesa Tendríamos que asumir Que no les fue muy bien En Hawái Sí Por supuesto Bueno no De hecho si les fue muy bien A los japoneses A los que estaban ahí Ya sentados Ah no 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 La población japonesa Previa a la guerra A la segunda guerra mundial Les fue terrible Sí claro O sea mucho Imagínense Los que vivían En solo continental gringo Los recluyen En estos En manzanares En estos campos De concentración Ahora imaginen La población japonesa En Hawái Después del ataque De Pearl Harbor Imagínate maestro No bueno Es terrible Pero bueno El punto es que Hasta la fecha Los nativos hawaianos Y mucha población Estadounidense Digamos De origen europeo Que ha radicado en Hawái Durante muchas décadas Ha buscado Justamente Separarse de Estados Unidos Porque Fue una invasión O sea realmente No ha Ni siquiera hubo Un proceso de colonización Realmente fue un golpe De estado Invasión Declaran territorio Y pronto es estado Que tiene un principio Hawái Tanto otros territorios Ultramarinos Estadounidenses Insulares Hawái Fue creada Como estado Estadounidense Para hacer una base militar No tiene otro sentido En el pacífico Pero la La historia de Hawái Es muy rica Y está muy conectada Aunque las distancias En Polinesia Son enormes Está muy conectada Con los otros pueblos Polinesios Entonces está la fecha Hay un movimiento Muy fuerte De búsqueda De la independencia En Hawái Que tiene una fuerte División interna Porque hay unos Que buscan Volver a crear Una monarquía No sé si la dinastía Kamehameha U otra Y otros que buscan Un republicanismo Hawáiano Entonces Esas son como Las dos tendencias En En Hawái Y ahora debemos Ir justamente A A un país Que acabamos de hablar A Japón Japón ¿Te parece que Ahora que vamos a Comenzar a visitar Asia y sus territorios No reconocidos Nos demos un descanso? Me parece muy bien Y demos un pequeño resumen Queridos amigos Este viaje por las Naciones no reconocidas Del mundo Y los territorios En resistencia Pues con los que Convivimos diariamente En el planeta Tierra Comenzó con Quebec Pasamos a Puerto Rico O la Nación del Lico Santa Cruz De la Sierra En Bolivia La Nación Mapuche En Chile Rapanui En la Isla de Pascua Ateahora En Nueva Zelanda Y La Nación del Kamehameha En Hawái Ahí están Nuestros primeros Territorios No reconocidos A los cuales visitamos Vámonos con música Manden todas las preguntas Manden todos sus datos Luego también hay muchos Posts por ahí De naciones muy cotorras No reconocidas Si nos quieren comentar Alguna Adelante Por ahí hay una Micronaciones Micronaciones Es una locura Es una locura Por ejemplo Hay por ahí Una Un país Instaurado En una base En una antigua Planta Petrolera Por ejemplo Que se llama Sealand Me parece Y te reciben a balazos Y Pues todo lo que nos quieran comentar Arroba 9FM Guión bajo radio Arroba Exosapiens Por si quieren seguir al camarada Nader Y Agredirlo por las noches Como Suele hacerse Y también A Gastorgap Arroba Gastorgap Estamos a unos días de su cumpleaños Y mi cuenta personal es Arroba Tu ministro Por si me quieren seguir A mí también Yo doy follow back De inmediato Prácticamente A menos de que me den desconfianza Y Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Esto es 9FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos amigos En esta Nave Intercontinental Invisible Sonora Mágica Y musical Llamada Invasiones Con Christian Nader Estamos dando Una vuelta por el mundo Conociendo Visitando Y reconociendo Los territorios Y naciones No reconocidos Del mundo Los territorios en resistencia También conocidos así Demos un pequeño resumen Conocimos Quebec Conocimos Puerto Rico Conocimos Santa Cruz De la Sierra Conocimos La Nación Mapuche Conocimos Rapanui Conocimos Aoteahora Y Terminamos Nuestra Nuestro recorrido En la Casa Real Del Kamehameha Hawái Listo ¿Cómo le estás pasando Gabriela? Muy bien ¿No estás mareada? Han sido distancias Largas Pero A velocidades Supersónicas Pero nuestro capitán Nos ha llevado de manera segura A todos los lugares Efectivamente Capitán Nader ¿A dónde vamos a viajar ahora? Antes que nada ¿Qué prefiere? ¿Pescado o pollo? Ahí está ¿Para dónde vamos mi querido Nader? Ahorita les voy a Les voy a poner unos ejemplos De Micronación Micronación Por ejemplo ¿Qué prefiere? Ah, por ejemplo Atlantium Atlantium Fundada en 1981 Un grupo de soberanía mundial Atlantium Atlantium Un grupo de soberanía mundial Con sede en Australia Que fue fundada en Sydney Por George Francis Krushank Es un país Sin territorio Casi casi Otro ejemplo Podría ser Baldonia Exterior Baldonia Exterior Ahí está Una Micronación En la isla Outer Valley De las islas Tuskett En Nueva Escocia Usada por la temporada De pesca Tenía una excéntrica Constitución Y se prohibió A las mujeres De la isla Ok Por ejemplo Está también La Micronación De Bumbunga Bumbunga Una Micronación Secesionista Australiana Situada en una granja De Bumbunga Cerca de Snowtown Y Lushiel Al noreste De Adelaide Australia Meridional Durante los años 1970 y 80 Aproximadamente Por supuesto Muchos de estas Micronaciones Son casi casi Broma Pero hay gente Que si se toma en serio Esto Hay gente que Por ejemplo Y luego tienen Son reconocidas Micronaciones Que solo son reconocidas Por otras Micronaciones Y buscan tener Contacto diplomático Con el gobierno Por ejemplo Si está en Inglaterra Con el gobierno inglés Ajá Entonces dice La Micronación De X Ya tiene contactos Diplomáticos Con el gobierno De Inglaterra Y gente que se declara Rey de su propio Territorio Y cosas así Claro Entonces Es un caso Bueno Demencial Por lo general Ocurre en Occidente Nada más Pero se me había olvidado Por ejemplo El caso De los De los Por ejemplo Los Murruguari Los Murruguari 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 Ajá ¿En dónde estamos En estos momentos? Hagamos un pequeño Desvío a Australia ¿Cómo? No dijiste que Japón Es que me salté Ah ok ok Se me olvidó Australia ¿Qué pasó capitán? Pero esos jirones Producen vértigo Recordemos De la nave espacial Los australianos También al mismo tiempo Que se lleva el proceso De colonización De Nueva Zelanda Eh Ocurre algo parecido En Australia ¿No? Australia que estuvo Eh Aislada del resto del mundo Durante por lo menos Entre 50 mil Y 60 mil años Ajá O sea La migración ¿Cómo se llama esta nación? Eh Murruguari Murruguari Son de los Esto es en Australia Sí Entre Queensland En los territorios De Queensland Y Nueva Gales Del Sur Ok Recordemos que Los pueblos australianos Los aborígenes australianos Ocurrió algo Todavía peor De lo que ocurrió En En Por lo menos En 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 Hubo una represión Terrible Hasta el siglo Hasta el siglo XX Había una Un debate En De los colonos Británicos Si considerarlos Humanos O animales Y Bueno Por supuesto La cultura Aborígena Australiana Es muy Atípica Es Es Muy extraña No No Por esto Deja de ser Deja de ser Eh Importante Conocerla ¿No? Y los Murruguari Por ejemplo Es una Es una nación Que está al borde De la extinción Su lengua Está al borde De la extinción Pero busca crear Un estado Nación Pequeño Entre Entre estos dos Grandes territorios Australianos ¿No? De hecho Hasta tienen La religión Oficial Ellos Lo declaran Por ejemplo Que es la Este El llamada El culto Del sueño Tal vez lo conozcan El culto Del sueño ¿No? Los pueblos Australianos Tienen como Una religión Muy rara Que no es Ni animismo Ni 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 Chamanismo Es Es Toda su Toda su religión Se construye A partir de los sueños Del onírico Que bonito Y ahí hay una comunicación Con los ancestros Es algo muy atípico ¿No? Entonces me olvidaba Que justamente En Australia Muchos pueblos aborígenes Tienen justamente Sus proyectos independentistas Pero bueno Regresamos a la ruta Planeada Regresamos al Japón Ahí está Pero bueno Ya es parte de El trayecto De las naciones No reconocidas ¿No? Muru Warri Sería la nación Aborigen Una de las naciones Que tienen Que buscan un proyecto De crear su propio estado Por lo menos Reconocimiento ¿No? Por supuesto Que la gran mayoría De estos De todas las latitudes Que hemos visitado Todos los pueblos Que hemos mencionado No van a lograr Tener un estado propio ¿No? Claro Pero conforme nos adentremos Más en Eurasia Las cosas van a ser Cada vez más complicadas Porque va a haber Va a haber por ejemplo Pueblos Que no tienen Un estado nación Y un territorio oficial Con más o menos De 30 millones Un pueblo de 30 millones Que no tiene Un estado nación ¿No? Ahí está Vamos a llegar a eso Entonces bueno Concretamente en Japón Uno diría que Japón Uno es los países Más industrializados Viajemos al Japón Ok No ¿Cómo puede haber Algo así? ¿No? Y lo hay Hay dos casos atípicos En Japón Uno son los Ainu Los Ainu Viven en el norte de Japón En la isla de la En el norte de la isla principal Que creo que se llama Kyushu Creo que se llama Kyushu La isla principal de Japón Ajá Y en la isla norteña Que es Hokkaido Hokkaido Ok Y también había Este pueblo También está en Digamos En otras islas Que ya no son japoneses En la Sahalín Que ahora son de Rusia Y en las Kuriles Me refiero concretamente Este pueblo Los Ainu No son japónicos ¿Cómo se llama? Ainu Ainu El pueblo Ainu Ainu Japón Ok De hecho ¿Han visto la princesa Mononoke? Claro Sí Bueno Este ¿Cómo se llama? Hayao Miyazaki Mucha de la Digamos De los mitos Que se juegan ahí Por ejemplo De los cerdos Y el príncipe Que aparece Y todo esto Ajá No es de la mitología japonesa Es de la mitología Ainu Que no tiene nada que ver Con los pueblos japoneses Ok O sea los pueblos japónicos De las lenguas japónicas Y la nación del Ayuno Del Ayuno Del Ayuno Del Ayuno Eh ¿En dónde estaba en particular? En el norte de la isla principal de Japón En el norte De Honshu Se llama Honshu No perdón En el norte del Japón En el norte del Japón Ok En la isla de Hokkaido Y en el norte de Honshu Perfecto Y estos pueblos Son pueblos aislados Es una lengua aislada Ajá O sea no es una lengua japónica O sea no tiene conexión Con ninguna otra En la actualidad Las que tenía Ya se extinguieron Entonces ¿Qué ocurre? Al parecer estos pueblos Son herederos De los primeros habitantes De Japón De las islas japonesas Probablemente paleolíticos Ok O sea Lograron Es algo parecido Podría ser al caso Al caso vasco Son los papichulos del Japón Los papichulos del Japón ¿Qué es un papichulo? No se ve muy bien Pero me suena así Como que ¿Qué paso? Ah ok ok ¿No? ¿Como un proxeneta? Suena más a eso ¿verdad? Si suena más a eso De hecho creo que se refiere a eso Ah entonces no Son los Son los papis del Japón Los papis del Japón Los papis del Japón Entonces Un hipotálamo patriarcal Te indica ¿Qué es eso? Sin comentarios Y luego como los japoneses No son patriarcales Voy a omitir su nombre Pero hay mucho amor En este comentario Tenía una plática Con una Queridísima Compañera Que me decía Que Pues que estaba harta De la situación En México Evidentemente Y que lo que La situación De las mujeres En México Y que lo que preferí Que lo que iba a empezar A buscar era Pues una residencia Permanente en Japón Híjole Tras lo cual Tuve una conversación Un poquito extensa Y un poquito Gráfica Al respecto con ella Que destruyó Un poquito Sus ilusiones Porque si Es una sociedad Si no Completamente Concentrada En la violencia De género Si en la Gradación Absoluta De los géneros Absoluta Completa Muy impresionante Cultural Milenaria Histórica Si Pues es Históricamente Jerárquica Históricamente Jerárquica Si La sumisión Y todo Si 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 Y el honor Y para quien sea Un poquito experto En pornografía Japonesa Sabe que es Una cosa Es un Factor erótico Absoluto Allá En la tierra Del sol naciente Y la pantaleta Infantil Que de hecho Hay un Como se llama Es verdad Gaby Si 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 Me volteaste a ver Con cara de asquerosidad De desprecio Lo entiendo No soy yo O sea Se comercian Las pantaletas Si Había Hasta hace pocos años Había Máquinas dispensadoras De pantaletas Utilizadas Por jovencitos Ya sé que no eres tú Pero podríamos no haber Obtenido esa información Eso también Eso también Eso también Entonces mi querido Maestro Estamos En los Ainu En el norte En el norte Del Japón Una nación Que también busca Que su independencia No Reconocimiento Han sido muy opacados Y justamente Durante Durante Finales del siglo XIX Cuando surge El imperialismo Japonés Que se quería ver Japón Como un estado Homogéneo Pues obviamente Todas las minorías Que hay adentro No nada más Chinos y coreanos Sino los pueblos Que son antecedentes De los japoneses Son previos A la llegada De los japoneses Quedan muy opagados Y muy relegados Entonces hay que estar Al borde de la extinción Y por lo menos Quieren una representación Pero existen Ahí están los Ainu Claro Ya están mezclados Mucho con la población japonesa Pero siguen existiendo Otro Tenemos que ir No salgamos de Japón Vámonos hasta el sur de Japón Hasta el sur del Japón A Okinawa A las islas de Okinawa A las islas de Okinawa Tremendas masacres En las islas de Okinawa Las islas Ryuku De hecho Las islas Ryuku Hay un elemento ahí raro Porque tan Aunque son Hablan una lengua japónica Los habitantes de Okinawa Tienen mucha influencia Polinesia Entonces es un caso Atípico para Japón De hecho Ahí nace el karate Por ejemplo El karate no es japonés Es de Okinawa Si es que consideramos Okinawa no japonés ¿Y cómo se llamaría Esta nación? El pueblo de Okinawa El pueblo de Okinawa Okinawa Va Hablan por supuesto Una lengua Muy vinculada a Japón Pero han desarrollado Una identidad distinta No es una De hecho son mucho más Por lo que he leído Son mucho más ¿Cómo llamarlo? Amigables Entre comillas No es una sociedad Tan fría Y tan Tan esquemática Como la japonesa Tan esquematizada Es una sociedad Mucho más Es como decir Tú ve a la costa Del Pacífico Mexicano Y la gente Es mucho más relajada Las cosas Son parecidas A decir Okinawa Son relajadas De cierto grado Son relajadas De otra manera Pues Yo lo veo Es como La comparación Madrid-Barcelona Es que Barcelona La gente es más tranquila Más abierta Mentira Mentira total Simplemente que A los de Madrid No les importa Expresar A plenitud Su xenofobia Y violencia Contra Todo lo que no conozcan Pero en Barcelona Existe lo mismo Salvo Trae mucha pose Salvo con una Carga absoluta De pose Sí, sí, sí Entonces sí Este es otro Otro caso típico Para Japón Porque Okinawa Okinawa La tierra del buen pedo Japonés Sí, de la buena onda Si tú quieres Buenpedear en Japón Hay que llegar A Okinawa Okinawa Muchos surfistas Muchos Toda esta cultura Como playera ¿No? Y además han sufrido Dos procesos de ocupación Importantes El último Por supuesto El estadounidense Que tiene bases En Okinawa Por supuesto Supongo que han visto Karate Kid Con este Pat Morita Si mal no recuerdo Su familia Él procede de Okinawa Sí Y él es Veterano De la guerra Y está muy marcado Por la misma Y por la muerte De su esposa ¿Recuerdas? Sí Qué dolor Y se embriaga Y canta cancioncita Que ahora que lo pienso Vi que va a salir Una serie De Karate Kid Ya ahí está A tu disposición Mi querido Nader De Cobra Kai En una plataforma Más o menos nueva No vamos a decir su nombre Para que nos patrocinen Pero sí Es la historia De lo que pasa Veinte años después O algo así Con el señor Daniel Aruzo Daniel Aruzo Pero El héroe de la serie No es Daniel Él es el malo ahora Y el bueno Es El de Cobra Kai El de Cobra Kai Al que le pega el patadón En Karate Kid 1 Sí, sí, sí Él es el héroe Porque vuelve a fundar Su dojo En donde le enseña A niños buleados A ser Pues Gente dura Como enseñaban En Cobra Kai Qué vueltas da la vida Sí, hombre ¿Cómo ves? Nunca entendimos Siguiendo por cierto La dinámica De Esta serie ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? How I Met Your Mother How I Met Your Mother Que uno de estos personajes Muy divertidos Que después se vuelve Una cosa horrenda Pero este personaje Muy divertido Barry Stinson Barney Stinson Siempre creyó Que los buenos De la película Eran Los de Cobra Kai ¿Te acuerdas? Sí, él decía Que el verdadero Karate Kid Era el Cobra Kai Y en un cumpleaños suyo Pide conocer Al verdadero Karate Kid Y se súper decepciona Porque él estaba esperando Conocer al güero Ah Y le llevan a Daniel Zan Y es así como ¿Tú qué? Pero no Luego sí se lo llevan Solo que iba vestido de payaso Ah, ¿en serio? Sí Ah, bueno Es un gran, gran chico Ah, por decir La segunda parte de Karate Kid Se desarrolla en Okinawa Sí, sí Ya de paseo por allá Están todos con estos instrumentos Es interesante ver esos películas Yo era tan fan Yo era tan fan que le pedí a mi mamá uno ¿Sí? Sí Y sí los vendían en esos momentos Sí, sí los venden Porque la fiebre estaba maciza Sí, yo recuerdo que fui a ver Karate Kid 2 y 3 al cine Y bueno Entonces, mi querido amigo Nos adentramos ya al territorio continental Ahí está Por Japón Viajamos del norte al sur De Aiuno a Okinawa Okinawa Dos pueblos que buscan su reconocimiento Sí Su reconocimiento cultural dentro del Japón Sí, porque no podrían ya crear un estado-nación Por ejemplo, los Ainú Que se rifen Porque no quedan muchos miles, ¿no? Que se rifen Contra Japón Aunque hay algo extraño ahí Hay una vinculación entre este pueblo y Rusia Ajá Y Rusia los reconoce ¿En serio? Sí Con claros motivos de... Para buscar, digamos... Para encabronar la banda, ¿no? Ajá, justamente Que mejor hacen los rusos Aparentemente Bueno, entonces Adentrémonos, mi querido amigo Mi querido capitán Nader Viajemos a territorio continental asiático Vámonos a Sri Lanka A ver, Sri Lanka Sri Lanka es una isla Abajo del subcontinente indio En la costa Ajá Que a diferencia de lo que ocurre en el norte Ya en suelo continental de la India Ahí es un territorio budista Ok Sin embargo Durante todo el siglo XX Hubo un movimiento de resistencia hindú Que llegó incluso Fue catalogado como grupo terrorista En Sri Lanka En Sri Lanka Llamado los tigres de Tamil Los tigres de Tamil Los tamiles Ajá Los tamiles Los tamiles ¿Por qué me suela tanto? Tamales, tal vez Ah, debe ser, claro Sí No me perdonas una sola, Nader No me suena por eso Pero gracias por el chiste No, fueron muy conocidos A finales de los noventas Porque había una insurgencia muy importante Ok De hecho No son tan distintos Los dos hablan de estas llamadas lenguas dravidianas Ajá Cuando llegan las invasiones arias a la India Pero bueno En esta zona Hubo un choque muy importante Y lo sigue habiendo Entre la población hindú Y la población budista Y los hindúes buscan su propio estado En Sri Lanka Que de hecho Hay bastante Últimamente Ha llegado mucha migración De Sri Lanka a México Ajá Si ustedes ven, por ejemplo En el centro histórico Y en todas las colonias En el centro de la Ciudad de México Hay muchas tiendas de ropa hindú Claro En su mayoría No son de propietarios De la India Son de propietarios de Sri Lanka Ajá Ah, mira Sí Ahí está Se aprende algo distinto cada día Todos los días Todos los días Entonces Esto por supuesto ¿Cuál es el rollo con Sri Lanka? Sri Lanka Pues sí O sea Sri Lanka Así se dice Sri Lanka Sri Lanka Ok Es una población que Creo que se volvió famosa Porque ahí vivía este Arthur C. Clarke Si no me equivoco Ah Creo que ahí vivía Arthur C. Clarke Pero bueno Es un Digamos Hay un supremacismo budista Y los hindúes Han sido como catalogados En un segundo plano Y buscan crear un estado Hindu Hinduista En el territorio de Sri Lanka Ah Ya Ok Sri Lanka Es una nación Muy budista Muy budista Pero es una nación hecha y derecha Sí, sí, sí Ah, ok No, es que justo lo que no me estaba sonando Es que según yo Si era un país Pero no lo iba a decir Porque me daba miedo Mi propia ignorancia Hay que tener Como Como Manejarnos con cuidado Con los conceptos Por nación Estado País Territorio Porque a veces Los usamos como intercambiables Sí No son exactamente No, no, no No es lo mismo Pero Pero entonces más bien Dentro de Sri Lanka Sí Hay una Hay un porcentaje importante de la población Que es hinduista Hinduista Y que es la nación Y es Una nación que se quiere Separar tal cual del territorio Sí, se quiere crear su propio estado en la isla Ok, ok, ok Y bueno Apoyados por En una isla Sí No, no ¿Por qué no les pasa a alguien un manual de Que en las islas no vale la pena hacer ese tipo de cosas? Ahí está República Dominicana y Haití Ah, justo En las islas no vale la pena No costea en las islas No, es muy chiquito el lugar Mucha calar Mucha tensión Eh ¿Para qué vas a generar procesos migratorios dentro de Dentro de De un chinguerillo ahí En un ranchito ¿Para qué? ¿Para qué? Un ranchito paradisiaco estoy de acuerdo Pero un ranchito al fin y al cabo Ambracense Ambinse Aparte cuando nosotros escuchamos Shiva y Buda En la misma parcela Ajá Pero escuchamos eso Escuchamos pura paz O sea, porque generalmente las religiones orientales Ajá Eh, no habrá mica Son consideradas Ay, es Bueno Recordemos lo que pasó en los sesentas a partir del New Age, ¿no? Ajá De cómo pegaron Pero realmente habían vivido procesos violentísimos Horribles Entre ellas, ¿no? Sí, claro O sea, el hinduismo es una religión brutal De por sí del sistema de castas Ajá Ahora su relación con otros grupos es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno Subamos por la península Perdón, el subcontinente indio Ajá Hasta el norte Llegamos a la zona de Cachemira 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 O sea, en la India hay Por lo menos Si no me equivoco 250 millones de musulmanes O sea, no son poquitos Sin embargo Hay zonas Emblemáticamente islámicas Y una de ellas es Cachemira, ¿no? Ajá Y Cachemira Desde hace muchos años Busca separarse precisamente de la India Porque la India O sea, tenemos esta imagen Que nos ha metido el occidentalocentrismo De que el musulmán es como el enemigo, ¿no? Ajá Es el antagónico Y el rival dicotómico de Occidente Pero en este caso Hay una población islámica En Cachemira, por ejemplo Que es duramente castigada día a día Por el gobierno de la India Tanto Sikhs como hindús Entonces buscan la independencia Precisamente de la India Y no tanto vincularse a Pakistán Sino crear un propio estado Un estado nacional De características musulmanas Algo parecido a Bangladesh Bangladesh también es otro país Que sale de la India También Bengalí En Bengala Que también es musulmán Entonces ¿Ya viajamos de Cachemira? No, estoy poniendo el caso Como arquetípico de Bangladesh Ah, ok, ok O sea, que es algo muy cercano A lo que podría pasar en Cachemira ¿No? Y hay mucha tensión en estos momentos Porque Pakistán Presiona mucho a la India Para que dejen paz a los A la población de Cachemira ¿No? Y recordemos que Es un problema serio Porque tanto Pakistán Como la India Son potencias nucleares ¿No? Entonces Hay que tener atención especial en esa zona Y al mismo tiempo Porque China está muy cerca Y tiene intereses Hay una parte Si no me equivoco Hay un corredor De China Que entra en Cachemira Ok Entonces es una zona De alta tensión Entre tres potencias Y vamos a viajar A un país cercano Concretamente a Myanmar ¿Cómo se llama? Myanmar La antigua Birmania Ok Entonces de Cachemira Viajamos a Birmania Birmania ¿Está dónde Mi querido amigo? Está en el sudeste asiático En el En lo más al oeste Del sudeste asiático Ok ¿Pero en qué país está Birmania? Birmania Bien Myanmar es un país Antes conocido como Birmania Ok Está muy cercano a Tailandia Va Mantiene muy buenas relaciones Con 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 China De hecho se le podría considerar Durante las últimas décadas Un país Socialista Sin embargo ahorita Ya es claramente Siguiendo el modelo El modelo chino Podría considerarse un estado Un estado obrero degenerado Como ese concepto Que hemos utilizado Uy que feo Que bonito Estado obrero Entonces En este país En su mayoría son budistas La población es budista Ajá De hecho El budismo Por presión internacional Utilizan justamente Al budismo Como Una defensa En contra del comunismo Del socialismo Ok Entonces bueno Aligeran las cosas Sin embargo hay un Ahora Ahora que el budismo Ya logró imponerse Ahora los budistas Presionan a grupos Minoritarios Entre ellos Los rohingya Ajá Los rohingya son los Son musulmanes Son musulmanes En 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 Birmania Que Han sido Últimamente En los últimos meses Ha salido mucha publicidad De lo que está pasando En Birmania Que hay matanzas Exacerbadas De un genocidio De musulmanes Sin embargo Ahí debemos también Tomar en cuenta Una cosa Hay presión De las potencias Los rohingyas Aunque realmente Están muriendo Son patrocinados Grupos Grupos milicianos Por ejemplo Por Arabia Saudí Y otros tantos Por otras facciones Por Pakistán Por ejemplo Y al mismo tiempo China está metida ahí Entonces es digamos Un Es un Popurrí De intereses De diversas potencias Por encima De los intereses De un grupo Que llega Tardíamente Al territorio De Birmania O sea Los rohingya Son relativamente Novedosos Es que tenemos Esta concepción Que obviamente Se origina En el siglo XIX De que De los estados Nacionales Pero hasta Hasta hace 200 años Las cosas No eran así O sea Realmente Había muchos imperios Y había una movilidad Territorial De pueblos O sea Los pueblos Podían moverse De un lado a otro Con problemas También Pero sin encontrar Tanta resistencia Porque invadieron Un estado nacional O su territorio Entonces Las cosas Como que se complicaron A mediados del siglo XIX Cuando surge El estado nación Es necesario Extirpar O someter A los grupos Exógenos Y minoritarios Y ese es el caso Por ejemplo De los musulmanes En un territorio Budista O hindú O de los cristianos En un territorio musulmán Claro Es muy difícil En nuestro tiempo Y por eso Está Ese modelo De estado nacional Nacido en Europa Se está quebrando En estos tiempos ¿No? Ok Ya no funciona Como había funcionado Antes Entonces Dentro de Birmania Se quiere crear ¿Qué? Quieren que se les dé Por lo menos Respeto Ya ni siquiera A su identidad Por lo menos A su vida ¿No? Ajá Claro Entonces Están buscando Justamente Que el mundo Los vea Y que sepa De su existencia Y que el gobierno De La nación musulmana Sí Del gobierno de Birmania Los Los respeten ¿No? Claro Ellos son bengalís De hecho Ellos llegan Creo que de la zona De Bangladesh Hace más o menos 200 años 200, 300 años O sea Es un grupo Realmente novedoso Que se adentren En el sudeste asiático Y Y bueno Esto es un fenómeno Que vamos a ver En los siguientes países Que visitemos O sea Vamos a ver este fenómeno Pensábamos que iba a ser Más light esto Pero poco a poco Estamos retomando El ritmo que siempre tenemos Ajá Claro Se está espesando Sí Entonces vamos a Adentrarnos en China 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 es un país Con infinidad De etnias Y no hay No hay como tal Una etnia china Sin embargo Lo más cercano Serían los Han Los chinos Han Ajá Que son la inmensa mayoría Hay creo que 800 millones De chinos Han Sin embargo Hay minorías Por ejemplo Los manchúes Los manchúes Que en sí No eran chinos ¿Cómo decirlo? Autóctonos De raigambre Ellos entran Ellos entran Más o menos Hace 600 700 años Precisamente empujados Por los mongoles Ajá Y se asimilan A la cultura china Ajá Entonces Digamos Todos los Han Y los pueblos Que hablan Las lenguas Sino tibetanas Así se llaman las lenguas Ajá Son como Logran mantener Como cierta Paz Ajá ¿Me explico? Sin embargo Hay pueblos en China Que no corresponden A las lenguas Sino tibetanas Unos de ellos Son los mongoles Recordemos que Los mongoles A partir del ¿Y los manchúes Quieren? Los manchúes Provienen Fuera Digamos De las estepas Sí, sí, sí Pero los manchúes Son un grupo Y los mongoles Son otro Sí, sí, sí Pero no son En un principio No eran grupos Que hablaron Una lengua Sino tibetana Sino tibetana Me refiero A todas las lenguas De China Claro Entonces los mongoles Por ejemplo Cuando se crean Precisamente Los estados de nación Modernos Una parte De Mongolia Queda dentro de China Y la otra afuera La Mongolia Por supuesto La Mongolia Tradicional Tierra de Grandes caciques Como Gengis Khan Ajá Pero En China Precisamente Queda Mongolia Interior Así le llaman Entonces Últimamente Ha habido contactos Entre la población El gobierno de Mongolia Y digamos De la provincia De Mongolia Interior Para unificarse Pero por supuesto China no va a permitir esto Porque es una gran parte De su territorio Además de que Ya hay un Es difícil Hablar de De que los mongoles Preserven esa identidad Que tenían hace Mil cien años Ajá O sea no Ya no son Ya no son mongoles Que comen marmota Y Bueno Por lo menos Los que viven en China Ya no es así Entonces ya están muy ¿Será sabrosa la marmota? Yo creo que sí, ¿no? No sé ¿Será grasosita? O no Tal vez no, ¿verdad? Bueno Todos esos animales Norteñones Deben tener una capa De grasa importante Sí Como focas Terrestres, ¿no? Sí Pero quién sabe Si el cuerito sea ¿No será como corriosa? Sí Tal vez es muy corriosa ¿Como el cuyo? Sí, puede ser Poca carne Mucho hueso Pues sí Así es el cuyo Nunca he comido cuyo ¿No? Maestro No te lo pierdas Son huesitos Grasositos Ah no, pero son animales También muy tiernos ¿Eh? Son animales muy tiernos Y bellos ¿No? Es verdad Bueno, también los pollos Y los cerdos Todos los animales son ¿Tú eres vegetariano? No Lo he intentado hacer Pero no he podido Ahí está Es muy triste Ese caso Bueno, ya pasamos Por los manchúes Y los mongoles Dos naciones ¿Qué buscan Dentro de China? Más representación Ah Y en el caso mongol Podría en un futuro En un futuro cercano Precisamente con este Con estos intentos Balcanizadores De las potencias Antagónicas a China Por ejemplo Estados Unidos Provocar alguna Insurgencia En territorio mongol Aunque es muy difícil China tiene muy bien Afianzados a todos los pueblos Con excepción de uno Que es a lo que vas Y no me refiero al Tíbet Ah no El Tíbet Ah pues de aquí vamos directo Es un caso atípico El Tíbet A pesar de lo que digan De que China invadió El Tíbet Ha pasado más tiempo Vinculado a Pekín Bueno no a Pekín Al territorio chino Que como una independencia Una independencia tibetana Solos Sí En Tíbet Por supuesto No me quería adentrar Tanto en el caso Porque tampoco Por ejemplo Tampoco en el caso catalán Ni cosas así Porque ya los conocemos Como son los casos Más conocidos Ajá En Tíbet Tuvo por supuesto Cuando se da La revolución cultural china Y que hay la expulsión De la clase De la clase sacerdotal Ajá Tiene un motivo ¿Por qué? Porque el campesinado Era seriamente explotado Por la clase sacerdotal Y los lamas tibetanos Ajá O sea es un Si hay una presión Muy fuerte Histórica Por parte del Del budismo tibetano Con respecto al pueblo tibetano Que no nada más Es pueblo tibetano También hay otras etnias Entre ellas muchos chinos ¿No? Entonces En este momento Tíbet Está muy vinculado A China Por supuesto Sigue habiendo Mucha presión Para lograr Por lo menos Una fuerte autonomía Ajá Los occidentales Que se han convertido Al budismo tibetano En los últimos años Entre ellos Richard Gere ¿No? Entonces reciben Mucho Mucha presión china Por parte del exterior Para que Le dé más libertad Al Tíbet Incluso una Una independencia ¿No? Ahí está Tíbet Tíbet Pero vamos a hablar De un caso Que rara vez se habla Y así nos vamos A empezar a adentrar A la zona Que tradicionalmente Hemos tratado En estos programas Por supuesto Me refiero A Oriente Medio Del Marec Me refiero Concretamente A los Uyghures ¿Los qué? Uyghures 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 Los Uyghures Viven en la En la zona autónoma En la provincia autónoma De Shanquian La provincia autónoma De Shanquian Está en el oeste chino En el salvaje Oeste chino Ok O sea Váyanse Todo al oeste En la zona Más cercana A Asia central En cerca de Turkmenistán Cerca de Kazajstán Todo esto Bueno ahí Hay un pueblo Que se llama El pueblo Uyghur Que no son chinos Han Ellos son pueblos túrquicos Más vinculados a Turquía A los turcos Que a la propia China Durante más o menos Mil años Ellos han estado ahí No son originarios de ahí Previamente había otro pueblo Que se llamaban Los Tocarios Los Tocarios Se volvieron muy famosos Últimamente Porque descubrieron Unas momias Unas momias tocarias Que eran rubios Medio pelirrojos De rasgos chinos Que horror Estos Tocarios Me imagino una cosa horrible La verdad Es una cosa muy extraña Y se conservan muy bien Por precisamente Las condiciones climáticas De la zona De esa zona del mundo ¿No? Entonces ellos Cuando desaparecen Los Tocarios Los Tocarios Que por cierto Eran cristianos De una secta Que ya no existe Que se llamaban Nestorianos Llegan los Empieza el avance Recordemos que Así es como Se da el efecto El efecto embudo Unos pueblos Empujan a otros Ok Y con el empuje Mongol Al mismo tiempo Empujan a los pueblos Túrquicos Que están muy vinculados A los mongoles Y llegan los Llegan los Los higures Los turquicos Los turcos Turcomanos Y se asentan ahí Y en los últimos años Ya con una China República Popular de China Independiente Estado Nacional Buscan lograr Una independencia Y hay mucha presión Por parte de estos pueblos Para lograr una independencia Y que China los deje ir Ok Y son precisamente ¿Pero dónde quieren ir? Crear su propio país Ah, ok Que estamos hablando De millones Estamos hablando más Si no me equivoco Más o menos Entre 20 y 30 millones O sea, es un pueblo Muy importante Si busquen oigures Son muy conocidos Digamos Hay una serie Muy interesante Creo que ya lo hemos mencionado Que se llama La Ruta de la Seda Ajá Era creo que Un proyecto de la NHK Japonesa De la televisora Ajá Y hay dos versiones Bueno, dos 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 producciones Una es de Principios de los ochentas Que es increíble Porque trae estos sintetizadores De fondo Ajá Y te recorres Recorres parajes exóticos Ajá Son como 10 capítulos Y un capítulo Se centra precisamente Solo en la zona oigur ¿No? Y hay otra Otra nueva serie Que salió en la década pasada También de La Ruta de la Seda No es muy interesante Que vean esas series Se las recomiendo Ok, perfecto Pues ahí está la recomendación Entonces precisamente Los oigures Buscan esta Buscan esta independencia Túrquica Ellos se ven como El hogar ancestral De los turcos del este Ok De hecho es como el epicentro De los turcos Suaztlán Suaztlán Digamos ahí salen En dirección al oeste Ok Antes de conquistar Anatolia Que se va a convertir en Turquía Por ejemplo ¿No? Y no se sentirán mal Los oigures Así como de Ah, chale Esos se fueron para allá Y nosotros preferimos aquí La comodidad Y ahora tenemos a los chinos encima Sí, sí, sí De hecho Erdogan En su lucha por conquistar E invadir Siria Ajá Recluta muchos oigures Y se los lleva en avión Hasta suelo turco Para meterlos por la frontera turca Y hacer su yihad Aparte en Siria Con oigures chinos ¿En serio? Sí, de hecho hay O sea, hay mucha relación aún Con la nación uigur Precisamente es este sentimiento pantúrquico Que todos los pueblos túrquicos Crean un gran estado turco Pero en muchos territorios Los túrquicos son minoría En Siria son minoría Entonces, ¿qué ocurrió de repente? De repente el gobierno de Al-Assad En Damasco se da cuenta De que hay colonias de uigures en Siria Ajá O sea, ya hay con familias y todo Que los llevó Erdogan ahí Y están viviendo ahí Entonces, nadie sabe qué hacer con ellos Porque llegaron Mientras el padre era terrorista La mamá estaba cuidando a sus hijos En medio de Siria Procedentes de casi China Ok Entonces, es una cosa Un fenómeno muy extraño Sí, claro Entonces, son los uigures 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 Ok, ok, ok Y ¿Tenemos todavía pueblos asiáticos? Sí ¿Cuántos? Bastantes ¿Bastantes? Entonces, démonos una pausa Mi querido Hernader Porque ya es muchísima información En este En este bloque Visitamos Mis queridos gorilas Varias Zonas En resistencia De este mundo En Viajamos a Japón Y nos fuimos a conocer Ayuno Y Okinawa Que son dos pueblos Que buscan Si no su independencia Si su reconocimiento cultural Sri Lanka Que buscaba ¿Qué? En Sri Lanka La parte musulmana La parte musulmana De Sri Lanka Que busca también Su independencia Cachemira Indúes Los hindúes De Sri Lanka Los hindúes de Sri Lanka Contra los budistas Y en Cachemira Los musulmanes Así como la nación musulmana De Birmania ¿Cierto? Y ya dentro de China Pueblos gigantescos Que también buscan Su autonomía Como los Manchúes Los mongoles El Tíbet Y los Aigures Ahí está señor ¿Uigures o Aigures? Uigures Uigures De hecho Uigur Es como una palabra turca Ahí está Señoras y señores Vámonos con música Si les parece Si tienen dudas Si tienen Comentarios Seguro las tienen Pero son muy tímidos Ay maestro Seguramente sí Es momento de soltarlas Regresamos también A darle voz A todos sus comentarios Esta mañana Aquí en su 9FM De confianza No se vaya a ningún lado Esto es 9FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilos Esto es 9FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba9FM Quien bajo radio Arroba playlist 9FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook 9FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo A ver amigos Vamos a darle una vuelta A sus redes sociales ¿Les parece? Adelante vamos ¡Vamos! Capitán Adel ha dado la orden ¡Vámonos! Viajamos de inmediato Hacia Hacia Sus Conversaciones Por acá Serpín dice Me pregunto si es caso similar A la nación Comac Comcac Los CERIS Pues Los CERIS Al igual que muchos otros pueblos Originarios en México Bueno Los CERIS y los YAQUIS Tienen una situación muy particular Si es una nación reconocidísima Un territorio autónomo Un inmenso territorio autónomo Que vive bajo su propia ley Y vive bajo sus propios parámetros Digo con muchísimos matices Y muchísimas implicaciones Y muchos ataques Y muchos acosos Pero es un territorio Que fue entregado O más bien que era suyo Y que simplemente Firmó De Enterado Luis Echeverría Me parece O López Portillo Alguno de los dos Que De hecho para ir a ciertas zonas De esa zona No puedes Simplemente No más pasar La isla Tiburón Por ejemplo Es un lugar Cerradísimo Dicen que muy paradisiaco Pero cerradísimo Para Para poder visitarse Si se puede Pero hay procesos Muy particulares Para poder Entonces no sé Si entra forzosamente En La plática De las naciones no reconocidas Es que En En México Muchos grupos De pueblos originarios Podrían entrar En esta discusión O sea Solo Hablamos De De los territorios Autónomos Zapatistas Pero pues ahí está Por ejemplo Toda la parte De los triquis En la mixteca La nación mixteca Que es lo que También Una cosa Como muy particular Y aquí con Las Este asunto De gobernarse Por usos y costumbres Da como Una cierta autonomía Pero también Invisibiliza Un montón También están Los wiricutas También están Los rarámorís Al norte Los yaquis Entonces Cada Cada grupo Originario En México Ha sido como Relegado Y Ha estado Muchos están En constante pelea Por su propio Territorio Pero Tampoco creo Que puedan Sacarse del todo De Esta idea De nación Justo ahorita Vamos a leer Un hilo Que nos Nos pedían Que Que discutiéramos La idea de nación A partir de Un hilo Que concibe La idea de nación A partir de la lengua Que esa es una discusión Interesante A ver Nos dice Maynard Me gustaría que pudieran Retomar desde su perspectiva Este hilo de una discusión Muy interesante Al respecto del término nación Sus implicaciones Y sus referentes Desde un tuit Que Jasnar Ya Elena Planteó Antes de la noción Ayuk De nación Y es una conversación Entre dos Tuiteros Y uno dice A partir de que Cada lengua Es una nación Es problemático Porque el estado Como nación Surgen con el capitalismo Como categorías De análisis Y como hecho social Antes de la conquista No existía ni la nación Ni el estado Mije Ambos son productos De liberalismo Y contesta Jasnaya Eso implica Creer que nación Es lo mismo que estado Y no creo Nación es sinónimo De pueblo De origen ¿Cuál es para ti La diferencia Entre estado Y nación? Y se contesta Claro que nación Y estado No son sinónimos Lo que da legitimidad Al estado Capitalista Es su surgimiento En su surgimiento Es la nación Como una creación Política Basada en la lengua El territorio Símbolos Y cultura Proyecto de futuro Y sustento histórico Para los historiadores La nación es moderna Para los nacionalistas Es muy antigua Sí Para los historiadores Bueno El concepto de estado Nación es plenamente Moderno Surge No surge Con el capitalismo Pero nacen a la par O sea El estado nacional Moderno Vamos a poner un ejemplo La unificación italiana Antes había O la unificación alemana Había multitud de pueblos De habla Alemana En distintos dialectos Por supuesto Y de lenguas italianas Y justamente Con el surgimiento De la modernidad En el siglo XVIII En el XIX Surgen los intentos De unificación Sin embargo No todos los intentos De todas las estados naciones Se basan en la lengua Tomamos el caso El estado israelí Y los pueblos originarios Donde la lengua Sí tiene Un peso simbólico Y una relación Con el territorio Sí Y con la cultura Y demás El asunto es Qué pasa cuando Se arrebata el territorio Y la lengua persiste O al revés ¿No? Entonces creo que Aquí sí Yasna ya tiene un punto Son naciones móviles Exacto O sea La nación El término O la noción De nación No puede vincularse Únicamente a la del Estado nacional Claro Es que el estado nacional Al mismo tiempo Como para tener un estado Nación Tienes que tener un territorio Eso dicta La modernidad Es que pasa Con los pueblos Las naciones Desplazadas Desplazadas Por eso digo Son naciones móviles Otro ejemplo Los mongoles Eran tribus Entre más o menos Unificadas Pero era una nación Móvil Que se desplazó Desde los confines De Asia Hasta Europa central Entonces ¿Qué ocurre? Si Lamentablemente Para infinidad De pueblos En todo el mundo Porque el estado Nación Lo crean Los imperios Han sido reducidos Estos pueblos A meros elementos Como Como exógenos En territorios Ya establecidos El caso palestino Por ejemplo O sea No porque no tengan Un estado nación Y un territorio Aunque lo tienen Por ejemplo Gásisis Jordania Y Jerusalén Oriental Pero han sido reducidos Entonces ¿Qué ocurre? Se tiene que Tiene que empezar A concebir Otra idea De estado nacional U otra cosa Por eso Hice notar El caso Por ejemplo Del estado Internacional Boliviano Sin embargo Sigue habiendo Pueblos Por ejemplo Nómadas O sea También debemos Tomar en cuenta Que con el surgimiento De la modernidad El nomadismo Se empieza A extinguir Por eso Las guerras apaches En México O las guerras Contra los mayas En México ¿No? Porque son poblaciones Móviles Y no pueden ser Digamos Tener un estado Centralizado No Aparte porque Esa es una idea Plenamente europea Por eso El estado mexicano Con el surgimiento Del siglo XIX Tiene tantos problemas Porque está La idea criolla Centralizada Moderna Que busca Homogeneizar A todo un territorio Muy diverso Con distintas ideas Y distintas lenguas Si Justo aquí Nos dice Vic Dupont Y entonces En India Hay creo que Como 20 lenguas Oficiales Y es un estado Una nación Creo que esa discusión No es de estos lares Por supuesto Que es de estos lares Es de todos los lares Y por eso La India Tiene los problemas Que tiene De hecho Si ustedes ven La India Si ustedes ven La bandera De la India A pesar de que Es un país La primera religión Es por supuesto El hinduismo Bramánico Porque hay muchas Religiones En el hinduismo Es una religión Como monolítica Hay también otras El Islam El psiquismo Los Sikhs Los Bahaí Etcétera Pero se decidió Utilizar un símbolo De una religión Minoritaria Como el símbolo Nacional de la India Que veas la bandera Es una rueda Que es un símbolo Del budismo Y el budismo No es una religión Muy Nunca pegó Nunca pegó En la India A pesar de que Nació en la India Con cierta gautama Entonces el punto O sea Es el caso De Alemania Por ejemplo Alemania Extirpó A toda Bueno Extirpó O sometió A toda la población Interna Que no era germánica ¿A quiénes me refiero? A los judíos Que no estaban Digamos todavía Germanizados Entre comillas A los gitanos híngaros A los eslavos Que había en territorio alemán Etcétera Es un gran problema De la modernidad Y vaya Más allá del capitalismo Que realmente El imperialismo Es el gran problema De la modernidad Que ha reducido A infinidad de pueblos A justamente A las potencias europeas Y en este momento Estadounidense Está lo que viene A la par ¿No? Que es justamente La idea de Estado nacional Basado en En las nociones De nación De Europa Que no son aplicables Tal vez en el resto del mundo Y tal vez el ejemplo Creo que más prototípico Es el siguiente No voy a decir país Porque no tienen No tienen digamos Todavía un territorio Digamos Reconocido Tal vez Sí reconocido Por varias instituciones Pero no por el Estado Que los contiene Me refiero a los kurdos Por ejemplo Sí Yo creo que también Por eso muchas De los pueblos Que hemos recorrido En este programa Luchan por una visibilización Primero Por el reconocimiento ¿No? Y mucho del reconocimiento Pasa también Por el reconocimiento De su propia lengua Sí Porque ya no podemos Hablar de En primera instancia De una pelea Por el territorio Esa ya es una segunda instancia Porque la mayoría De ellos Son pueblos desplazados ¿No? O que El territorio Les ha sido restringido Por esta idea Homogenizadora Del Estado Nación Europeo Decimonónico Pónganle los apellidos Que quieran Sí Te digo El ejemplo Creo que más característico Es Alemania Pero también está El ejemplo Estadounidense Sí Estados Unidos O sea Se enfrenta a 500 naciones No nada más A indios O indios rojos No, no, no Se enfrenta a 500 naciones Con diversas lenguas Diversas familias de lenguas Con tradiciones muy distintas Tan distintas Como podría ser No sé Un japonés De un boliviano Y se enfrenta a ellos Y ya hablamos de eso La semana pasada Un poco con Canadá E impone una lengua Un modelo de Estado Un modelo de civilización Un modelo económico De lo económico Y bueno Es un tema Extremadamente complejo Y justamente En este momento En el Medio Oriente En el Masrek Está causando Demasiados problemas Porque se crean proyectos Y estos proyectos A pesar de que Por ejemplo El caso libanés Que hay una identidad Por ejemplo Entre comillas Se va a decir compartida Pero me estoy arriesgando mucho Por ejemplo En Líbano La mitad de la población Ya no Bueno, no la mitad Menos Es cristiana Y la otra mitad Es islámica Es musulmana Y de pronto Se busca Amalgamar A todos estos pueblos Cristianos Musulmanes Drusos En un solo Estado Es el caso contrario ¿No? O sea Convivan Hagan lo que quieran A ver qué pasa A ver qué surge Hagan equipos de tres Hagan equipos de tres Y formen un país Entonces ¿Qué ocurre? Ah, me rifo Pues no logran convivencia Y tenemos las consecuencias Que es la guerra civil Libanesa Que arrojó Más de medio millón De muertos En los 70 y los 80 Porque no podían Cuestionar Una sociedad De todos estos grupos En parte No tanto por Por los Por la La dinámica interna Libanesa Sino por las presiones De cada grupo Y sus patrocinadores En el exterior Mientras que los uníes Eran patrocinados Por Arabia Saudí Y hasta cierto grado Por No sé Por otras potencias Suníes Los chíes Eran patrocinados Por Siria Y por Irán Los cristianos Por Israel Y por Estados Unidos O sea Y se empiezan a insertar Ideas Que ya no son Ni siquiera nacionalistas Son ultranacionalistas Que rayan en el fascismo Los cristianos libaneses Desarrollaron un fascismo En Líbano Que se llamaba Las kataev Las falanges Que copiaban El ideal nazi Y el ideal Franquista Entonces Se cometen Unas masacres Atroces Que es lo que Se está reproduciendo En estos momentos En el medio oriente En Siria Por ejemplo Igual me voy a No a desviar un poco El tema Pero voy a regresar Al tema Para ejemplificar esto Están resucitando Identidades Que ya no se tenía Constancia de ellas Desde hace Por lo menos 1500 años O sea Hay un proyecto De crear una nación Aramea O sea El arameo Es el idioma Que hablaba Jesús de Nazaret O sea Jesús de Nazaret No hablaba hebreo El arameo No es exclusivo De los judíos El arameo Es de pueblos semitas Y hoy De la nada surge Porque Hay un intento En tanto en Líbano Como en Siria De desaravizar El territorio Que me refiero con esto Durante 1400 años La arabización Islamización Digamos Homogeneizaron Por ejemplo Las lenguas A través del árabe Pero en distintos puntos Por ejemplo En Líbano Y en Siria Se sigue hablando siriaco El siriaco Es una lengua No nada más litúrgica También es una lengua Por ejemplo De habla común Que se habla día a día Entonces Quieren borrar Toda la herencia árabe De la arabización Es que tenemos Cuando digo árabe No quiere decir Que sean árabes de Arabia Sino pueblos arabizados Como hispanizados En el continente americano Extirpar eso Y crear una nación aramea El problema de la nación aramea Es que está en el centro de Siria Ok Al norte de esa zona aramea Entre comillas Está la zona asiria Han resucitado La idea La idea Del imperio asirio Centrado en un estado De nación moderno Cuando no puedes comprobar Que eres asirio Porque los asirios Eran semitas Y si buscas un análisis Creo que se le llama genético No te va a sacar nada Porque los asirios Eran mezcla De todos los pueblos Al igual que todos los pueblos Son mezcla actualmente De todos Sí, finalmente Todos estos problemas Son conflictos identitarios Sí, sí, sí El asunto es que Tendemos a concebir nociones Como país Nación Estado No solamente como equivalentes Sí Sino también como nociones fijas Que no cambian a lo largo De la historia Sí Incluso la misma idea O la misma noción De identidad Entonces estos resurgimientos Lo que nos muestran Es una movilización De estas nociones Y de no explicarse ¿Por qué caramba Se está naciendo Una nación aramea En estas alturas De la historia? Ah, pues porque ahí O sea, no son margaritas No brotan porque sí Hay una problematización Ahí muy clara De conflictos culturales Y de balcanizar Económicos, sociales Etcétera, etcétera Pasado además por La influencia De ciertas potencias Sí Israel es el ejemplo Prototípico El 90% De los judíos actuales No tienen nada que ver Con los judíos De hace 2000 años Con los judíos bíblicos Y con el antiguo Reino de Israel Y de Judá Nada que ver En su mayoría Son pueblos Conversos El judaísmo Hubo una conversión El judaísmo De muchos pueblos De otras latitudes No del epicentro semita Muchos de estos pueblos No hablaban el hebreo Ni el arameo Bueno, mucho menos el arameo No hablaban hebreo Por ejemplo Los pueblos La población judía De Rusia De Bielorrusia De Polonia En su mayoría Hablaban las lenguas locales Ruso Polaco El dialecto ugraniano Ruso Y litúrgicamente O en algunas aldeas Se hablaba yiddish Cuando llegan A A A Cana Bueno, iba a decir Cana Cuando llegan a Palestina Cuando llegan a Palestina Obviamente están totalmente Desconectados de esa historia No son judíos bíblicos Son judíos Entre comillas Modernos Y de los últimos mil años Entonces, ¿qué hacen? Se reinventa el judaísmo ¿Cómo? Reinventando el hebreo Se tienen que hebraizar Por eso la mayoría Por ejemplo Benjamín Milekowski Es Benjamín Itanyajo Se tiene que cambiar el nombre Para semitizarlo Para darle una identidad Y que tengan un sentido De pertenencia a esa tierra Que a pesar de esto No es suya Porque llegan como invasores Llegan como colonos O sea, ¿qué tiene que ver Un bielorruso Con 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 Palestina? Bueno Que Profesan el judaísmo Pero bueno, esto no es Es que Y ese es otro juego De conceptos Que utilizan muy a menudo En Occidente El judaísmo No hay pueblo judío Hay Pueblos y poblaciones Que practican el judaísmo Porque si Nos sometemos A los mismos conceptos Y categorías Que ellos han desarrollado No puede ser el judaísmo Un pueblo Porque el judaísmo Es una religión Entonces vamos a hablar Del pueblo cristiano O del pueblo musulmano Hay países Y naciones musulmanas No, mano Cálmate ya Pero es que juegan Hay muchos Pueblos en el mundo Utilizan esos conceptos A su conveniencia Y el punto es Bueno, ya hablamos Más o menos Les hablé del proyecto arameo Ese proyecto arameo existe Está tanto en Siria Como en Líbano También está el proyecto asirio El proyecto asirio Son cristianos siriacos Del norte De la zona de Mesopotamia De Irak y de Siria Que quieren crear Su propio estado asirio A pesar de que no son asirios Pero esto choca Con las pretensiones Territoriales de los arameos Y al mismo tiempo Está el gran problema De los kurdos Los kurdos, por ejemplo Ya están poniendo serie Las cosas Ya no estoy Olvídate del avión El avión turístico Ya se estrelló Nunca, nunca, nunca Nunca No, no, no Tenemos que mantenerlo Mestro Los kurdos, por ejemplo No son árabes Es un pueblo indoeuropeo ¿Ya vas a empezar A hablar de naciones? Sí Entonces no Dame un segundo Porque tenemos muchas comunicaciones Mi querido amigo Big Dupont dice por acá En efecto Los judíos tienen su idea de nación Aquí también mi lectura Nos manda la portada De un disco Que se llama A Conscience History of the Jewish People De Naomi Y Robert J. Littman Ahí está También También dice Big Dupont Por eso lo decía Es un tema bastante complejo Y muchas veces Pues no se logra un acuerdo Ni conclusión Claro Y es el germen De muchísimos Muchísimos conflictos La historia no tiene conclusión También hay que quitarnos Esa idea de la cabeza Maestro Es verdad Es verdad La doñita de las plantas Dice ¿Por qué no son reconocidas Tantas naciones? Así es como quieren hacer Con Palestina Y por qué no hacer Lo que en Bolivia Plurinaciones Porque justamente Es que vuelvo a lo mismo El estado Mira Bianca Ya te lo he explicado Muchas veces El estado israelí No puede permitir Que exista Un pueblo árabe Inscrito En su propio territorio Claro ¿Por qué? Porque es una No es un estado No es un estado Ni siquiera plurinacional No es un estado Es un estado multietnico Cuidado Porque el judaísmo Lo acabo de mencionar No es un No se puede construir Un estado A partir de una religión Es un estado multietnico Que se identifica A través de la religión Ahí está Claro Pero hay Adentro del mismo Estado de Israel Hay población no judía Que está inscrita En el judaísmo A través del mesianismo Sionista ¿Qué me refiero? Hay un pueblo Semita No judío Que se llaman Samaritanos Que se dicen Herederos de los samaritanos De hace Dos mil quinientos años Pero no son samaritanos Y son como judíos De segunda categoría Porque no son judíos Digamos Ni Ashkenazi Ni sefardíes Es un gran problema Pero por ejemplo En La contraparte Irán Irán No toda la población De Irán Es de origen persa No son pueblos Indo-iranios Hay muchos kurdos Que también son Indo-europeos Tenemos pueblos túrquicos Tenemos pueblos cristianos Tenemos una gran población judía Entonces Es un gran problema De los estados Naciones contemporáneos Porque tenemos Esa idea fija De que tienen que ser El caso de México Una identidad mexicana ¿Qué diablos es la identidad mexicana? Claro Pues no hay una identidad mexicana Y eso cuando mucho Se construyó a través del cine El siglo XX ¿Qué es la identidad mexicana? Jorge Negra En blanco y negro Ahí está ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? Esperamos que tu respuesta Que la respuesta haya sido puntual Mi querida Bianca Sí, sí También Spierlugr dice Gorilas, buen día Atento a las clases del maestro ExoSapiens ¿Hablaron ya de los kurdos? Vamos para allá Aparentemente Hoy juegan un papel de intervención en Siria Así como el odio que les guarda Turki Saludos Ahí está Vamos a hablar de kurdos en unos momentos Big Dupont también dice por acá Yo recomiendo el libro De la ruta de la seda De Peter Frankopan Frankopan Es muy bonito el libro ese No sé si la serie está basada en el libro No creo No creo No, porque la idea del camino de la seda es O sea, no es de Frankopan No Es de un geógrafo ahí Pero yo les quería recomendar otro documental Que es basado en los viajes de Imba Tuta Que es un documental de un Creo que es británico que vive en Yemen Y decidió hacer toda la ruta de Imba Tuta Por todo el mundo que este personaje recorrió Es muy recomendable el documental también Ahí está, señoras y señores También por acá Serpín dice No hay cosa más tierna que la mirada de un becerro feliz O mirada más profunda que la de una vaca Las vacas tienen mirada de abuela sufrida Que confía en ti para salvar a la familia Argumentos para ser vegetariano, me imagino Sí Supongo Melissa también dice Juro que estoy poniendo mucha atención Y de hecho está todo muy interesante Pero no puedo dejar de pensar en esto al mismo tiempo Gracias ExoSapiens por estas invasiones Y nos manda un gif de la princesa Cachemira Cachemira de los Simpsons Ahí está También por acá está ¿Quién más tenemos? Qué padre Pues tú dirás Está hablando en lenguas Ya sí, ya me pegó Ya me pegó el petecostés Sebastián Peregrina dice por acá El hipotálamo patriarcal de Gabriel Astorga Ja, 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 ja Es un gran concepto Pero no es el... Gabriel Astorga sí tiene hipotálamo patriarcal Pero mucho más dominado Creo que te estabas refiriendo a mi hipotálamo patriarcal Sí Exactamente El Gran Solín dice De hecho hay un anime que hace referencia a los Ainús Y la guerra ruso-japonesa Chéquenlo Golden Kamui Official Trailer Etcétera Pues muchísimas gracias mi querido amigo Ahí lo checaremos Rafael HB dice Buenos días mis gorilas Un saludo especial a Cristian Desde Veracruz Muchas gracias Un saludo Ahí está Camarada de Ads dice Hoy deberían hablar de ETA O algo así que esté en el acontecer diario Ok, no Ya hablamos de ETA amigo Mencionamos a los ETA Empezamos el programa hablando de ETA Se me hace que no lo cachaste Pero por lo que apunta este programa Va a haber segunda parte de Territorios Porque nos falta Europa Naciones no reconocidas No reconocidas Y África No sé si vas a hablar de África Es que África tendría que ser Sí, pues no sé Son como 40 mil etnias Sí, sí, sí Está cabrón Por acá también está Meynard que ya hablamos Hablaron muy hermosamente Y no concluimos nada Porque creo que no se puede concluir nada En un programa así Es muy difícil Ahí está Ahí está señoras y señores También está por acá el señor Diego Mejía Que dice En dos mil seis Efes El club de fútbol San Paoli Organizó la World Wild Cup Con Gibraltar Groenlandia República de San Paoli República Turca del Norte de Chipre Tíbet Y San Cibar Ya no Chipre del Norte Ahí está También María Algarabía dice Siempre he pensado que Arroba tu ministro Mi cuenta personal Síganme Le da un aire a Germín Clement No me pregunten por qué Fin del comunicado Yo sí sé por qué Mi querida María Algarabía Pero lo platicamos en privado ¿Quién es Germín? Un hombre súper guapo Evidentemente Nader Ok, ok Muy respetable No, pues ¿Por qué más? Yo le recordaría a alguien A otra persona También en algún momento Se me comparó con el Puma Es uno de mis grandes De los grandes elogios ¿El cantante? El cantante maestro Ve más allá de este momento Salta conmigo Veinte años para ser atrás Mi cabellera Larga y rizada ¿Ah, tenías cabellera larga? Sí, claro maestro ¿Qué pasó? La vida, la genética El cigarro El estrés Etcétera Te estás burlando de mí, ¿verdad? O sea, pasaste de Diego Verdaguer ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, maldito? ¿Qué vas a decir, maldito? Dilo Estoy listo Estoy buscando Peores monstruos Me han tratado de lastimar Estoy buscando a un cantautor con Con poco pelo Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez Pero él tiene el pelo muy lisito, ¿no? No sé Como que siempre se dejó así como sus crenchitas Yo, no sé No, no sé Big Dupont dice Hawái también era escala Entre la ruta del comercio china-Estados Unidos Por eso fue también importante que fuera estado Claro Evidentemente Martín Chalmón dice Akira Toriyama es un plagiador Quien piense lo contrario Que levante la mano Para que nos demos en la madre ¿Es el de Dragon Ball? Akira Toriyama, me imagino Sí, sí, sí La acaba de mencionar Por acá dice Sabi Que ella sí sabía De la casa real del Kamehameha Y también Big Dupont Dice En efecto Kamehameha era un rey Que Goku ni que nada Yo sí sabía Ok, ya Todo el mundo sabía Menos yo, perdón Yo tampoco sabía Benjamín Ahí está, Gaby Hi-Fi Virtual Big Dupont dice por acá Creo que para moverse Entre las islas del Caribe Es muy caro Muy, mucho Según me han dicho Seguramente Pues hay muchos conflictos ahí Políticos también Tanta News dice que What We Do in the Shadows Está genial Camelia Nomás dice Me hicieron recordar Cuando vi esa película Con Tiki En México pasó desapercibida Pero es buenísima No sé si buenísima Pero sí existe Y vale mucho la pena Checarla Eduardo Escobar También dice Hablando de invasiones Me formo con The Prodigy Invaders Must Die Mi querido amigo Ahorita la formamos Con muchísimo gusto Sabi también dice Eh, sí Pueblos Polinosios Esa canción taitiana No, no habla de la isla de Pascua Pero sí de Tahití Big Dupont también dice De Polinesia América Lo veo muy difícil Si es posible Pero muy difícil ¿Tiene alguna referencia a esto? Si es muy difícil Lo fue Pero se pudo Y justamente es una de las teorías De cómo se pobló La Polinesia Y por qué hay ciertas referencias Muy claras Sobre todo este Este Thor No sé qué Heyerdal Eh, se basaba mucho En la adoración al sol La adoración al sol Sí, sí, sí Que tenía muchos rasgos parecidos Entre las culturas incas Y las culturas polinesias El detalle está en la En la batata En la papa Ah, ahí está Ah Ahí se comprobó que sí hubo viajes Entre 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 esos dos lugares Entre esos dos lugares Ahí está, señoras y señores Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Denme un segundo Tenemos por aquí Varias cosas Eh Martín Chabalmón dice Buen día, Gori Amigos Me apunto con esta Ruelita de Splinter Yo más que puesto Para el viaje imaginario Con el maestro Exo Sapiens Ahorita vamos a ver Si pueden sonar sus canciones Yetro dice De grande quiero vivir en Nutopia Me podrían poner Fucked Up State De Icons of Faith Eh, banda galesa Muy chida Besos todos en cabina Nutopia ¿Hablamos de Nutopia? ¿O es una de estas Micronaciones? No, yo creo que es una De esas micronaciones Ahí está Eh Uf Eh ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Tantaniux Chiapas no es de No es ni de Dios ¿Qué dura eres, Gaby? Hashtag ¿Qué dura eres? Una playera que diga Eh Viviano Land También dice Buen día, chicos Cuando quieran dulces Yo los llevo Donde venden dulces regionales Soy especialista En centro histórico Humildemente Si hablen Si hablen de México Por favor Eh Ok Vamos a pensar Olín también dice Por acá Gracias por esta rola Me hicieron despertar Con una canción lenta Pero poderosa Ya estoy listo Para la clase de hoy En este jueves De invasiones Con el maestro Nader Besitos babosones Para sus mercedes Pues sí, Miquel ¿Qué tiene? No, es que Miren, siempre he querido Ser como lúdico O sea Eh Y que sea muy Como amigable esto Pero creo que a veces Me gana la Está bien Pero lo lúdico No está peleado Con las clases Bueno Gracias Tú tranquilo Por su aceptación Tranquilo Eh Pregunta Vic Dupont Que cuál es tu especialidad Especialidad O como Es historiador ¿No? Soy historiador Eh No tengo ninguna maestría Ni doctorado Por ahora Eh Me gustaría especializarme En Medio Oriente No sé todavía Si Medio Oriente Antiguo Y Asia Central Probablemente Eh Y En Colonialismo También Del siglo XVIII y XIX Concretamente También en Asia Central Y Medio Oriente Ahí está Señoras y señores Eh ¿Qué más tenemos por aquí? Eh Dice La doñita de las plantas Que eres un zoquete Que nada más quería Que lo explicaras al aire Porque ella ya se lo sabe De memoria Sí Ya se lo sabe Vic Dupont dice La historia debe Tener una conclusión Puesto que es una ciencia ¿No? No maestro Ahí ya estamos entrando En otros terrenos No No es una ciencia La historia como concepto ¿No? La historia como ciencia ¿Sí? La historia La historia es una ciencia Por supuesto Una ciencia social Una ciencia social Que tiene Que se maneja distinto A las ciencias exactas Y a las ciencias naturales O sea Sí Es una ciencia social Que genera conocimiento Eh Y abarca Gran Gran Un gran espectro del conocimiento Pero Pues no No tiene No No Está en continua construcción Por supuesto Y también las ciencias exactas Ninguna O sea Puedes llegar a conclusiones Pero esas conclusiones Siempre pueden ser parciales Sí Igual por ejemplo Con el mismo socialismo científico Y el materialismo histórico Tampoco hay conclusiones Es una ciencia En constante avance Sí Ahí está Señoras y señores Creo que no tenemos Muchas más Muchas más comunicaciones Esta mañana Vámonos con música ¿Les parece? Regresamos A Concluir Y hablar de cómo va a estar El próximo capítulo Porque Ya empezamos Lo logramos Lo logramos Una vez más No, no, no No se desanimen Solo van a ser dos ¿Solo van a ser dos? Solo van a ser dos ¿Tú crees que solo van a ser dos? Solo van a ser dos Sí, sí van a ser dos Sí, sí van a ser dos ¿Pues qué hora es? Las doce Mi querido amigo Las doce Me dice Bianca Que digas Ya lo leyó Ya, ya lo leí Vámonos con música Señoras y señores Esto es 9 FM Todo menos miedo A ver, mis queridos gorilas Estamos terminando este programa Por acá Error Name También se comunica Dice Claro que no Arroba a tu ministro Yo ya vi esa serie Me gustó sobre todo Porque nadie es bueno bueno Y nadie es el malo malísimo Son personajes humanos todos Cobra Kai Siris Está hablando de La serie esta de Karate Kid De Karate Kid Yo no la he visto Yo no dije que la hubiera visto Sé que existe Sé de qué trata Pero No, no sé O sea Supongo que Daniel San Si está bien escrita esa Esa serie Pues es capaz de hacerte reír Y llorar Al mismo tiempo O sea Regresan series De los Películas de los 80's Y naciones de hace 3000 años Ahí está Mira Cómo es la vida El eterno retorno Todo es un ciclo Todo regresa La dueña de las plantitas Dice Ja, 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 ja Nutopia Es un país conceptual A veces referido Como una micronación Fundada por John Lennon Y Yoko Ono Nutopia Ahí está Vic Dupont también dice Va, gracias por leer Todos los tweets Y discutir en equipos De tres Luego creen que es por molestar Pero no Saludos a todos No Nadie dice que creamos Que es por molestar Mi querido amigo Tú tranquilo Tú muy tranquilo ¿Y qué teníamos más? ¿Qué teníamos más comentarios? Me parece que ya Me parece que ya Ah, bueno Le mandamos un saludo Al señor Diego Inbox Mejía Que dice Patria, chilanga, libertad Ahí está Otra micronación Patria, chilanga, libertad Habría que hablar también De todos los estos ¿Cómo se le llama? No son obviamente Municipios autónomos Pero en la Ciudad de México Está esa propuesta ¿No? De los pueblos Originares de la Ciudad de México Darles más autonomía ¿No? Sí Pues toda la zona De Xochimilco Milpalta Tlahuac La Magdalena Contreras La Magdalena Contreras Claro, ¿cómo no? En fin, señoras y señores Mi querido Nader Vamos a hacer Un pequeño resumen Ya es oficial Va a haber segunda parte De Perdón Naciones Inexistentes Perdón No te preocupes No te preocupes Está bien Hay que enterarse Sobre todo Creo que Necesitábamos justo Este diálogo Que sostuvieron ustedes dos Hace unos momentos En términos de Lengua Origen Naciones Móviles Y demás Que creo que es fundamental Para entender Sobre todo el contexto De todas estas peticiones De justicia Quebec Puerto Rico Santa Cruz de la Sierra La Nación Mapuche Rapanui Aoteahora Hawái Con la Casa Real Kamehameha Muruguayri Ayuno Okinawa Sri Lanka Cachemira Birmania Manchúes Mongoles El Tibet Uigures Ahí Estas son todas las naciones Que esperan reconocimiento Y que luchan por su reconocimiento Que hemos hablado el día de hoy ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo Mi querido Nader? Pues nos quedamos en Medio Oriente Que ahorita es como epicentro De grandes tragedias Y también epicentro De grandes civilizaciones Ajá Y muchas siguen ahí A pesar de De la modernidad Y otras Ya reconfiguradas A la modernidad Emergen A partir de proyectos De estados nacionales ¿No? Entre ellas Por ejemplo El Kurdistán El Kurdistán Ajá El Kurdistán Que está inscrito Que los kurdos Están Están Esparcidos En distintos territorios De varios países De varias naciones Turquía Irak Siria Incluso en Armenia ¿No? Entonces vamos a hablar A partir de los kurdos Y no vamos a ir adentrando En Europa Porque los europeos No se salvan de esto Abrieron la caja de Pandora Los europeos Los europeos Dijeron ¿Qué pedo? Somos de más Somos muy poquitos países Ajá Vamos a crear más Vamos a crear más Ya nos estamos quedando Sin fichas Para repartirnos Ajá Entonces El El Próximo jueves Nos clavaremos justamente En Medio Oriente En Europa Ajá Y no sé si vas a hablar De algo de África O vas a ignorar África No, no, no Como todo hombre blanco No, no, no Iba a tocar Somalilandia Ajá Iba a tocar El proyecto copto de nación Ajá Y probablemente Ya hemos hablado de África Últimamente también Ajá Pero probablemente Sí abordemos Por ejemplo Cuando un estado Que surge en Sudáfrica Un estado blanco Inscrito en un territorio negro Ahí está Bueno, señoras y señores Fue un viaje muy interesante Aerolíneas Buen día gorilas Se despide de ustedes Esperamos hayan tenido Un excelente viaje Esta mañana Este Buen día gorilas Este jueves de invasiones Con Christian Nader Esperamos Nos visiten de nuevo Nos recomienden Utilicen otra vez Nuestros servicios Y recuerden que tenemos Una app En donde pueden revisar Todos los territorios Que no pueden visitar Por conflictos bélicos Muy intensos Y si lo hacen Nosotros no nos hacemos Responsables Ahí está Muchas gracias Gaby Muchas gracias Nos escuchamos mañana Muchas gracias Gracias Gaby Gracias Benjamín Gracias a la audiencia Ahí está Y muchísimas gracias A toda la gente Que se comunicó Siglos y kilos De gente Que está ahí Al pendiente Señores y señores Por cierto Tenemos un regalo Para todos ustedes Estamos regalando Un pase doble Para el Grill Hop Este sábado Allá en Versailles 62 Solo tienen que mandar Una Un dibujo Un dibujo muy sencillo Como el niño El amar Ajá Exacto mi criona Así de fácil Tienen que mandarnos Un dibujo De la hermosa cara Del maestro Mike Díaz Que ya nos empezaron A mandar Hay uno muy bonito Y uno copiado Que ya lo cachamos Pues no copiado Se lo robó ¿Qué pasó Benisra? No te pongas así En cambio El señor Peps Llamando su primer Boceto Boceto Lo cual nos parece Muy hermoso Vamos a dictaminar En unos minutos Y Les avisamos Vía nuestras redes sociales Pónganse al tiro El Grill Hop Este sábado Allá en Versailles 62 Va a tocar Mike Díaz Lo cual es impresionante Porque es un regreso Esperadísimo En esta ciudad Va a haber de comer Va a haber Juegos de video Va a haber intercambio De discos Pura cultura del hip hop Para todos ustedes No FM Señoras y señores Nos despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gaby Muchísimas gracias Nader Y por mi parte Solo me queda decir dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y Sigan siendo oscuros Sigan siendo blancos Sigan siendo amarillos Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es No FM Todo Menos Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video